les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan a este curso de capacitación virtual en este curso tenemos a personal de las promotorías de desarrollo forestal de los estados de Campesia, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Inducatán y si algunos ya me pasa por favor este discúlpenme también existe la asistencia de productores de ejidos y comunidades y pequeños propietarios así mismo a personal de otras dependencias a prestadores de servicios técnicos asesores técnicos y demás personas que nos acompañan les doy la más cordial bienvenida comentarles que el CIFOR a través del programa de fortalecimiento a las capacidades forestales de la región sureste está realizando un ciclo de cursos a través de los cuales se abordarán en diferentes temas de interés para los productores esta es una estrategia prioritaria para el desarrollo y bienestar de las comunidades que viven en la región del sureste de México con ello se pretende apropiar sensibilizar concientizar de la problemática del uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales aumentando el desarrollo económico colectivo y comunitario se pretende que esta estrategia de capacitación tenga una visión de colaboración e intercambio entre personas ejidos comunidades de personas también que brindan asesoría social y técnica instituciones de investigación y educación y dependencias de nivel federal nivel estatal y nivel municipal para lograr lo anterior nos apoyamos de investigaciones de trabajos de transferencia de tecnología realizado recientemente por la CONAFOR pero también por otras instituciones y centros de investigación científica como es el INIFAP y quiero destacar la colaboración de hoy de dos investigadores del INIFAP la doctora María del Carmen Zabaleta Córdoba y el maestro Fernando Arellano Martín del campo perdón del campo experimental que tu mal de INIFAP quienes conducirán el evento de hoy denominado cadenas y redes de valor en sistemas agro silvopastoriles este es el segundo curso de una serie de cursos que vamos a llevar a cabo en este año finalmente quiero comentarles que la finalidad de ellos transmitir esta información relevante y poner a disposición de ustedes el conocimiento a los productores de ejidos comunidades y empresas forestales comunitarias con interés de tener un mejor aprovechamiento a sus recursos forestales tanto maderables como no maderables el ingeniero Alfonso no sé si ya regresó creo que va a tardar un poco ya estoy listo doctor ya estoy listo muy bien ingeniero pues le cedo la palabra para presentar a nuestros ponentes del día de hoy y para conducir el curso adelante ingeniero muy buenos días a todos ustedes bienvenidos aquí al CITFOR y a esta videoconferencia organizada por la Comisión Nacional Forestal quiero presentar este con el gusto con una compañera de trabajo este que tuvimos hace tiempo a la doctora María Carmen Zavaleta Córdoba la doctora es ingeniero agrónomo de profesión sí perdón doctora la voy a presentar del año 20 2002 a 2004 cuatro realizó estudios de maestría en ciencias en el electro tecnológico nacional de México campus con cal yucatán en el 2015 a 2019 realizó estudios en el extranjero teniendo el grado de doctorado en ciencias silbo agropecuarias y veterinarias desde 2012 forma parte del sistema estatal de investigadores en Quintana Roo y actualmente forma parte del sistema nacional de investigadores periodo veinte veintiuno veinte veinticuatro ha dirigido proyectos de transferencia de tecnología ovinos sistemas silbo pastoriles forrajes de corte reducción de metano en rumiantes y soberanía alimentaria cuenta con más de setenta publicaciones técnicas y científicas y alrededor de cien cursos impartidos a productores estudiantes de diferentes universidades y tecnológicos recientemente fue aceptada en el sistema estatal de investigadores como miembro honorífico en Quintana Roo en el periodo septiembre veinte veintiuno octubre veinte veintidós la doctora es investigadora titular set del tiempo completo del campo experimental chatumal del INIFAP desde el dos mil dos mil ocho estimada doctora bienvenida y pues tiene a este auditorio la escuchamos y compañeros pues bueno seguimos en esta presentación un caluroso abrazo de campeche y esperemos están viendo varios estados del país muchísimas gracias adelante estimada doctora gracias pues buenos días a todos me alegra mucho ver que hay productores que hay otros compañeros que hay gente de de campeche voy por ahí el mensaje de tabasco me da mucha alegría que que puedan estar conectados en ese momento con nosotros y bueno también agradecer la la invitación y pues estamos aquí en este momento vamos a empezar con un tema que he denominado como sistema de cerros y pastoriles cronología diseño y manera y bien vamos a entrar en contexto el contenido de esta presentación bueno es una introducción el objetivo de la presentación la problemática que que tenemos actualmente el desarrollo del tema y unas conclusiones y entrando de lleno nuestro a nuestro tema verdad tenemos en primera instancia que no podemos dejar de lado que la ganadería tiene una gran importancia en nuestro nuestro medio si sabemos que muchos productores dependen en parte de la ganadería en otras ocasiones tienen o en la mayoría de las ocasiones tienen diferentes actividades sin embargo la ganadería sustenta a muchas familias y por otro lado tenemos el compromiso también de la producción de alimentos si sabemos que el el número de habitantes incrementa nuestra demografía incrementa y tenemos este compromiso si bien tenemos este compromiso de producir alimentos tenemos también el compromiso de reproducirlos de una manera sustentable y una manera o como actualmente lo hemos escuchado amigable con el medio ambiente entonces no podemos alejarnos de esta de esta realidad en la que tenemos que seguir produciendo pero que también tenemos que tomar conciencia de cuidar nuestros recursos naturales han escuchado seguramente hablar de la agenda 20 30 donde nos hablan de los compromisos que tenemos sí para poder llegar a a esta a lograr esta agenda donde todos desde alguna de alguna forma y todos desde nuestra trinchera tendremos que estar aportando y ayudando a que se cumplan los los las metas y los objetivos y por qué entonces hablar de sistemas agrocio-pastoriles sistemas de estos sistemas que en los últimos años se ha escuchado hablar mucho pues porque representa una alternativa definitivamente representa una alternativa en la que podemos seguir produciendo alimentos y además podemos ser dar este punto que nos están pidiendo con ser amigables con el medio ambiente si poco a poco nos vamos dando cuenta de que muchas prácticas que hacían nuestros ancestros muchas prácticas que se hicieron anteriormente que se dejaron de hacer por incrementar la cantidad de producción de alimento fueron en algún momento desaparecieron sustituyendo prácticas y que actualmente tenemos que regresar a muchas de ellas no nos hemos encontrado con productores donde nos ha tocado que los árboles que que tuvieron que tirar para sembrar sus pastos ahora los tenemos que que sembrar de nuevo no y bueno en este sentido el objetivo para esta plática es precisamente dar a conocer los sistemas agrocio-pastoriles las ventajas su importancia como una estrategia para la la mitigación del cambio climático no podemos dejar de lado y tener eh olvidarnos de que la problemática que tenemos en la actualidad es a causa del de la deforestación con una forma mejor que nadie lo sabe cierto donde eh sin duda hemos hemos sido eh digamos dañados porque aparentemente podríamos decir pues se perdió tanta superficie de 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 arbórea verdad pero el el daño es hacia hacia todos sí hacia nuestro medio ambiente hacia nuestras propias personas y hacia nuestros 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 recursos el suelo entonces eh nos habla aquí que no hay de los veinticuatro frentes frentes de deforestación pues se encuentran en en nuestro en américa en latinoamérica sí y ahí eh estamos hablando de que pues nos nos pega fuerte nos pega fuerte eh a nos a a a nosotros eh quienes estamos en esta en esta área no y no solo repercute en nuestro en nuestra temperatura verdad eh comentamos el sábado el viernes con unos productores donde yo les consultaba estábamos haciendo unas encuestas yo les consultaba eh ustedes han escuchado hablar del cambio climático y me decían no eh de 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 los los gases de efecto invernadero no 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 la verdad es que no hemos escuchado hablar de eso y entonces eh nos damos cuenta de que no hay algunos parte algunas partes algunas áreas donde no se han dado cuenta o no lo saben en contexto entonces les pregunté pero ustedes han sentido que la temperatura ha incrementado cierto no pues sí mire no nos ha llovido entonces ese es el efecto de 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 esta deforestación en parte cierto entonces eh todavía falta concientizar eh parte de nuestra población en este sentido y les les pongo un ejemplo sí en el dos mil dieciséis por ejemplo el salvador tuvo una sequía hidrológica y a qué se refiere esto es cuando usamos más agua de lo que de lo que nosotros tenemos en nuestros en nuestros mantos friáticos entonces ese es un un problema grande porque si estamos es como cuando gastamos más de lo que de los que vamos a recibir cierto es un problema o sea tenemos un un déficit de agua eh y esto es crítico para nuestros cultivos para nuestra producción de alimentos y pues para la propia eh para la propia vida entonces bueno esto es un un ejemplo de del salvador verdad pero y cómo estamos nosotros bueno pues aquí les puedo mostrar cómo estamos yo creo que tenemos escuché que tenemos gente de 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 Yucatán de Campeche ya pues no está aquí Tabasco pero miren miren el el número de tres hectáreas que 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 se pierden sí cuando menos en este periodo que se perdió en el dos mil dieciséis sí ciento ochenta y tres hectáreas de bosque ahora bien se le atribuyen a en gran parte a la ganadería sí porque eh porque hay un cambio de uso de suelo y porque eh normalmente sí la ganadería hace la la tumba ¿verdad? de cierta superficie para establecer los los pastos o los forrajes y nos quedamos con una parte horaria muy limitada es una de las razones por la que los sistemas agrociopastoriles y los pastoriles o agroforestales en general se eh están difundiendo con mayor eh importancia porque son una alternativa a esta deforestación que hacíamos total sí yo dejo mi mi superficie como una cancha de 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 fútbol ¿verdad? y ahí meto a mis animales a pastorear el concepto tiene que ir cambiando y ha cambiado afortunadamente los productores realmente ya tienen esa conciencia de que muchos de los árboles que tumbaron no no debieron haberlos tumbado nunca sí entonces eh otra parte se le atribuye a la ganadería si esta deforestación también se le atribuye la perdón a la a la a la agrícola y eh en resumen pues las el número de hectáreas es eh muy alto el resumen el número de hectáreas de deforestación ahora bien esta es una parte a la que se le atribuye eh esta pérdida de de área forestal a la ganadería a la al área agrícola pero también hay una gran parte que se pierde en en la tala guía clandestina ¿sí? entonces eh tenemos también una gran pérdida por esa por esa actividad difícil de controlar tristemente y bueno aquí podemos observar cómo nos va en México cierto eh para la la década de mil novecientos noventa dos mil tenemos una pérdida de ciento noventa hectáreas por año ¿sí? por fortuna va reduciendo pero esto no debe ser una eh esta reducción no debe ser eh digamos una que nos dé una satisfacción o decir bueno ya ya la hicimos ya está reduciendo y listo creo que aquí tenemos que trabajar como les decía un inicio todos desde nuestra desde nuestra trinchera ¿no? desde los productores eh eh las instancias eh gubernamentales las instancias de investigación y todos los actores que tenemos que ver o que estamos sumergidos en estas actividades agrícolas pecuarias y forestales esta como como resultado de esta deforestación nos ha llevado a un a un problema crítico ¿sí? en donde llamamos eh o bueno o se le ha denominado como el el día cero ¿no? hay países que ya han tocado fondo con este punto alarmante donde se han quedado sin agua a ese se le denomina el día cero ¿sí? entonces bueno ¿cómo estamos nosotros en 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 nuestro país? aquí nos podemos dar cuenta que hay países que están en un una condición extremadamente alta en la posibilidad de quedar en un día en el día cero ¿sí? de quedarse sin agua entonces eh tenemos otras 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 eh localidades perdón perdón otros estados con eh una condición alta de la prueba en la probabilidad de quedar en de de tocar a esta esta de llegar a este día cero tenemos muy pocos estados ¿verdad? con la posibilidad media alta o media baja y contando los estados con una posibilidad baja para llegar a este punto crítico de el día cero eh cuando tengo esta oportunidad de dar alguna plática relacionada eh con el con el tema de hoy trato en lo posible también ojalá llegar no solo eh en en datos y en información sino también un poquito a la conciencia ojalá este el día de hoy podamos también tocar esa parte eh entonces miren esta esta foto es un claro ejemplo de lo que pasa usualmente en ganadería ¿sí? vamos cortando ¿verdad? vamos eh estableciendo forrajes y nos vamos eh y vamos incrementando la superficie y vamos deforestando ¿sí? entonces eso por supuesto que trae consecuencias esta deforestación nos trae consecuencias porque hay una producción hay una eh finalmente reducimos la cantidad de de área forestal ¿sí? también liberamos por esta misma razón eh bióxido de carbono ¿sí? y sabemos que este bióxido de carbono es un gas de efecto invernadero del cual no voy a hablar porque mi compañero va va a hablar un poquito más extenso pero que quiero hacer renotar el tema que estamos generando ¿sí? la consecuencia que estamos generando con estas actividades ustedes saben que a la ganadería se le atribuye alrededor del dieciséis por ciento de el eh la contribución del gas en este caso de metal ¿sí? y eh aunque generamos más metano por actividades antropogénicas bueno hay una cierta aportación también se le ha digamos que se le ha eh crucificado ¿verdad? a la ganadería y no es totalmente la culpable de de estos gases de efecto invernadero pero hay una contribución pero podemos podemos y hay acciones que podemos hacer para reducir estas este efecto ahora bien eh aquí nos confirma precisamente ¿verdad? de que efectivamente cuando menos de mil novecientos sesenta y uno al dos mil ¿verdad? si tenemos realmente una reducción de de bosques y una eh un incremento en pastizales o sea no nos no se no se no las estadísticas no se están equivocando ¿cierto? nos están diciendo que sí hay una una congruencia entre la reducción de de áreas de de bosques y el incremento de áreas eh o de pastizales y bueno esto pues generalmente es para la producción pecuaria y es donde voy a insistir que entra los sistemas agroforestales de los cuales se desprenden los sistemas agro silopastoriles o los sistemas silopastoriles como una alternativa al a frenar este incremento de de pérdida de de bosques entonces tenemos aquí eh entrando en materia ¿verdad? eh la problemática que nos causa la deforestación ¿sí? tenemos primero que nada la erosión de suelos ¿verdad? cuando nuestro suelo está sin protección sin sin un eh sin árboles eh sin una capa eh plantas ¿verdad? tenemos que el el hay mucho más erosión por viento por lluvia ¿sí? que cuando obviamente está cubierto por por un área vegetal tendemos a la desertificación por supuesto la deforestación es una de las principales razones de la desertificación y no se diga de la salinización por acumulación de diferentes eh minerales y elementos debido a que no 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 tenemos un un filtro ¿no? o sea no no tenemos una capa que nos esté apoyando a esta a a a a la superficie eh sin duda la pérdida de la biodiversidad siendo nuestro país un país megadiverso eh la deforestación sin duda le le pega fuerte a la biodiversidad a la pérdida de biodiversidad y también la consecuencia de efecto eh emisión de gases de efecto invernadero que es como la cereza del pastel y el punto crítico de la cual eh actualmente estamos eh pues diferentes instituciones trabajando para para reducir este efecto entonces dentro de los sistemas eh agrociropastoriles ¿sí? o dentro de la agroforestería tenemos diferentes tipos de sistemas ¿sí? eh aquí tenemos por ejemplo los sistemas precisamente agrociropastoriles y la agroforestería es como la madre de estos tipos de sistemas ¿sí? tenemos los sistemas agrociropastoriles los sistemas silvícolas y los sistemas silvícolas y los sistemas silvícolas todo esto contribuye a que podamos seguir teniendo nuestras actividades agrícolas que podamos seguir teniendo nuestras actividades eh pecuarias pero que también podamos apoyar a nuestro medio ambiente ser más productivos sin dañar eh nuestro medio ambiente ¿ok? entonces tenemos aquí eh que los sistemas agroforestales en este caso implica una combinación de árboles forestales ¿sí? tenemos también la implicación de cultivos agrícolas ¿sí? eh árboles eh o arbustivas porrajeras ¿sí? y otro tipo de cultivos que nos puede ayudar a que nuestros a que nuestro sistema sea más productivo ¿sí? y también a diversificar las las actividades entonces tenemos eh aquí dentro de las principales eh dentro de las principales eh actividades eh actividades a ver tengo aquí eh el aprovechamiento de son a ver no no veo aquí mi deposito pero son las 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 principales acciones que podemos tener a partir de estos sistemas ¿sí? hacemos el aprovechamiento óptimo de espacio físico ¿por qué? porque cuando nosotros hacemos un un diseño de un sistema agroforestal eh o silo silo agropecuario o silvícola eh o silo silo pastoril aprovechamos dos estratos ¿sí? aprovechamos el estrato del forraje donde nuestros animales consumen y aprovechamos los estratos de eh la parte arbórea ya sea que estemos trabajando con con un sistema eh con con árboles eh brutales por ejemplo o que estemos trabajando con algunos árboles maderables entonces incrementamos ¿sí? aprovechamos eh el espacio tenemos también el aumento de los niveles de materia orgánica del suelo porque nuestros árboles van a aportar ¿sí? al al suelo esa materia orgánica a través de la caída de sus hojas tenemos también eh la captura de dióxido de carbono ¿verdad? y la conservación de la biodiversidad cuando nosotros tenemos árboles en en la superficie también tenemos eh la llegada de muchas aves y eso también nos ayuda para la polinización y otras y otras actividades que nos puede servir finalmente para tener un un ecosistema un ecosistema más más completo o o o cuando menos que imite un poquito más a la realidad ¿no? tenemos la conservación del agua sin duda porque cuando tenemos una superficie con con una capa eh de de vegetación y con árboles el hay la radiación eh entra de una forma menos directa y tenemos una mayor eh conservación de la de la humedad ¿sí? también nos ayuda el control de malezas ¿sí? por supuesto que el mejoramiento del microclima nosotros eh bueno eh la 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 ha hecho algunos trabajos donde toma las temperaturas de animales donde hay sistemas silvo este silopastoriles la reducción de la temperatura puede llegar hasta tres grados menos ¿sí? en comparación a un monocultivo entonces el microclima cambia totalmente ¿no? no hemos no sé eh por ahí han llegado a ver alguna a algún meme donde dice tienes calor siembra árboles ¿no? entonces eh protección de los celos contra la radiación de creación ¿sí? el reciclaje de nutrientes ¿por qué? porque nuestros árboles o nuestra por ejemplo si nosotros hacemos un sistema silopastoril con leguminosas tenemos el la aportación de nitrógeno ¿sí? y este es un beneficio para nuestro suelo para nuestro para nuestros corrajes también la diversificación de la producción sin duda porque nosotros podemos no solo tener eh por ejemplo borregos ¿verdad? sino que también podríamos tener eh cultivo por ejemplo de limón eh vamos a ver por ahí adelante unas fotos donde tenemos eh forraje y y cocos cultivo de coco ¿sí? y esto nos permite tener también otro otro ingreso bueno esto nos da también la sostenibilidad de los componentes agrícolas y forestales ¿sí? la producción de madera de leña ¿sí? y en resumen al final de cuentas tenemos una promoción de una mayor estabilidad socioeconómica ¿por qué? porque al final de cuentas si yo no vendo si yo tengo mis mis animales pastoreando en en un sistema eh agro silopastoril en un sistema silopastoril y y no no he vendido los animales por la razón que ustedes consideren eh vendo limón ¿no? o vendo la naranja o o vendo la papaya o el coco o sea depende de de lo que nosotros hayamos elegido entonces esto nos da otro ingreso eh a diferencia de que si nosotros tuviéramos un sistema de monocultivo y es donde reitero la importancia de estos tipos de de sistemas entonces para diferenciar un poquito más dentro de los cultivos eh agrícolas tenemos árboles asociados a cultivos eh por ejemplo podemos tener naranja podemos tener eh limón ¿sí? y ahí entraríamos a de este tipo de cultivos agro silopastoriles pero podríamos tener también por ejemplo cultivos como maíz ¿sí? eh en 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 un primer en un primer ciclo ¿sí? esos serían los eh sistemas eh siloagrícolas donde ponemos eh unas líneas con árboles maderables y aprovechemos las otras superficies para cultivos de ciclo corto ¿sí? y tenemos también los sistemas agro silopastoriles donde nosotros bueno ya hemos hemos tenido la experiencia de eh establecer eh de este tipo de sistemas y también nos han permitido un un incremento en la producción en la producción a través del incremento de la carga animal por superficie ¿por qué? porque nosotros al tener eh comida en como pasto y como y y y en la parte eh arbórea las los eh las arbustivas forrajeras nos aportan una mayor cantidad de alimentos y eso nos ha permitido incrementar la capacidad de carga animal entonces tenemos eh que aquí lo que queremos es eh eh mejorar la producción ¿sí? mediante el uso integrado sostenible de los recursos de la unidad productiva ¿por qué queremos mejorar eh la 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 sostenibilidad? recordemos que esos conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad se pusieron muy de moda hace unos unos pares de años y cuando hablamos de ser sustentables estamos hablando básicamente de que usemos optimizamos nuestros recursos y cuando hablamos de ser sostenibles hablamos prácticamente de que nos mantengamos en el tiempo eh con la optimización de esos recursos entonces es es a veces difícil y se los comento porque me toca mucho trabajar con productores y a veces es complicado mantener nuestros sistemas mantener este tipo de sistemas no es fácil ¿sí? porque el trabajo se incrementa sin duda los beneficios también pero el trabajo es mayor a que si yo tengo un un sistema de monocultivo y solo meto a mis animales a pastorear a que si yo tengo un sistema agro agro silopastoril donde tengo que manejar tanto los árboles como el pasto y esto me lleva un tiempo y me lleva también un recurso ¿sí? entonces al final de cuentas ser sostenibles en este tipo de sistemas requiere de esfuerzo y bueno trabajo y también un un recurso entonces por otro lado eh tenemos el aquí les eh les muestro el cómo los sistemas pueden estar eh combinados ¿no? tenemos árboles cultivos agrícolas cultivos forrajeros y el ganado ¿sí? eh por otro lado también podemos intercambiar la producción agrícola con el pastoreo o una parcera forestal ¿sí? y esto pues tenemos aquí el mejor aprovechamiento de la finca del rancho del de la del o de la granja ¿no? vamos a diversificar nuestros productos ¿sí? y también vamos a mejorar la la cantidad de de y la diversificación de alimentos aquí les muestro un ejemplo de de una parcela de coco con con bueno tenemos los componentes de coco forraje y los animales ¿sí? eh como les decía estos tipos de sistemas requieren de una de un mayor eh manejo ¿sí? el tiempo de establecimiento va a ser diferente para el para las plantas arbóreas que para el forraje muchas veces empezamos al revés se los digo nos ha tocado por ejemplo empezar eh a establecer árboles de origen nos ha tocado establecer árboles cuando ya tenemos el forraje establecido y de ambas formas eh lo importante es que se puede hacer ¿sí? aquí tenemos otro otro ejemplo con árboles maderables la ganadería y el forraje ¿sí? y a mí me gusta siempre poner esta foto y yo le llamo la importancia de un árbol ¿no? eh cuando nosotros en en vamos a las a las a las a con los productores y vemos en las praderas hay un arbolito un arbolito en el en la en toda la pradera y el arbolito y los y los animales están ahí bajo el árbol cuando tenemos sistemas de monocultivo los eh animales ¿sí? reducen la el los tiempos de pastoreo ¿sí? entonces es una de las razones por la que tenemos que además de de darles alimento con este tipo de arbustivos a árboles forrajeros eh darles una un microclima más eh confortable y que estos animales puedan tener una mayor mayor tiempo en el pastoreo esto a final de cuentas se va a ver eh traducido en una mayor productividad y vamos eh a entrar eh con la opción de los eh sistemas silopastoriles eh estos los sistemas silopastoriles son una opción de producción pecuaria ¿sí? que involucran la presencia de perennes leñosas ¿sí? arbustos árboles arbustos forrajeros ¿sí? y estos interactivos actúan eh con diferentes componentes en el en este caso tenemos el 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 forraje o la la parte la la primera parte donde vamos a producir nuestro forraje ¿sí? tenemos eh la parte arbórea ¿sí? y aquí vamos a ir sumando nuestra cantidad de 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 producto de o de forrajo de materia o de biomasa tenemos la ventaja eh de que los eh animales tengan eh la capacidad de consumir fibra esta fibra que nosotros no podemos eh aprovechar ¿verdad? y que los animales no lo puedan devolver en carne o en leche ¿no? yo siempre les digo a a mis alumnos no les quitemos a los a los rumiantes en este caso los los borregos las las vacas esa ventaja que 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 ellos tienen de ser productivos a través de lo que nosotros no nos podríamos consumir eh no sé por qué se me tiene un poco en la presentación dentro de los sistemas eh agro si lo si lo si lo pastoriles tenemos diferentes diseños ¿sí? y estos diseños pueden ser bancos de proteína bancos forrajeros cercos vivos cultivo en callejones árboles dispersos sin sin necesariamente un arreglo topológico ¿sí? leñosas perennes o también eh árboles como barreras barreras vivas o como cortinas rompimiento ¿sí? ahora cada uno de estos diseños va a tener eh diferente estructura dentro de la dentro de la superficie por ejemplo en el caso de los bancos de proteína eh nosotros casi siempre ponemos una robustiva que tenga una alta calidad de proteína ¿sí? y la el arreglo generalmente lo hacemos a un metro entre planta y a cincuenta centímetros un metro entre la hilera y cincuenta centímetros entre planta aquí lo que necesitamos es que sea una una superficie con una alta densidad de plantas de alta calidad proteína por lo regular en este en este ejercicio lo hemos hecho con con guasín guasumonifolia guaje este por allá lo eh lo eh lo conoce como guaje en en creo que en Tabasco ¿sí? y esta ventaja nos va de de establecer eh la leguminosa nos va a dar un suelo más nutritivo ¿sí? o más nutrido y también nos va a ayudar en aportar la proteína de mayor calidad a nuestros animales. eh por lo regular por lo regular los forrajes tienen una menor cantidad de de proteína en relación a lo que a los requerimientos de los animales y esto nos trae eh una una consecuencia de de un déficit ¿sí? de lo que mi animal requiere con lo que nosotros estamos con lo que nosotros proveemos ¿ok? a ver entonces eh dentro de estos bancos eh no solo le damos alimento a los animales también podemos encontrar leña ¿sí? y hacemos una una ganadería más más rentable dentro de los bancos forrajeros tenemos eh por lo regular cuando nos referimos a este tipo de diseños nos referimos a bancos donde tienen una alta producción y que son plantas o forrajes de corte ¿sí? entonces ahí tenemos una alta cantidad de biomasa en una superficie más reducida porque estamos también eh pensando en que esta 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 producción de forraje pueda servir para hacer eh ensilados ¿sí? para hacer eh para conservar eh para conservar forraje para la época de de sequía ¿sí? eh más adelantito vamos a hablar de 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 cadencia de valor pero desde ahorita nosotros podemos ir viendo que nosotros podemos irle dando el valor el valor agregado a nuestros sistemas ¿sí? cuando nosotros hablamos de darle el valor agregado por supuesto que nuestros productos también incrementan de valor ¿sí? eh en este sentido eh cuando nosotros obtenemos también un mayor eh ingreso o un mayor una mayor cantidad de posibilidades que nos puede dar nuestro sistema lo más probable es que nosotros tengamos un un mayor ingreso también cuando hablamos de cercos vivos estos dos tipos de diseños también nos permiten reducir la cantidad la la cantidad de 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 viento que puede eh eh pasar por nuestra eh pasar por nuestra superficie y la erosión también nos nos reduce la erosión ¿sí? dentro de los cultivos en callejones este es un cultivo eh un diseño que a mí me 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 complace mucho cuando trabajamos con productores dado que este sistema o este diseño nos permite que los animales puedan pastorear dentro del de los del sistema silopastorio y tenemos ahí eh la la el diseño topológico va a ser entre alrededor de tres metros entre hileras entre árboles ¿sí? y cincuenta centímetros entre plantas y vamos dejando unas 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 partes para que los animales puedan ir pasando alrededor de toda la de toda la parcela y consumir todo el forrario cuando hablamos a diferencia por ejemplo del banco de proteína aquí generalmente podemos hacer el corte y el acarreo podemos hacer también el eh meter a pastoreal a los animales por un cierto tiempo ¿ok? entonces eh también tenemos eh leñosas perennes sembradas o también podemos tener las barreras vivas y las barreras vivas por lo regular lo hacemos con con plantas que puedan servir precisamente para hacer esa una una barrera ahí más adelante le vamos a le voy a presentar una una fotos donde tuvimos estos este esta actividad ahora eh como en todo ¿verdad? tenemos ventajas y desventajas ¿sí? eh y muchas veces nos hemos topado con productores donde no se sienten o o o ven un incremento en las actividades dentro de los sistemas ¿sí? y tanto los sistemas silopastoriles como los sistemas agro silopastoriles requieren de mayor trabajo y se los comentaba en el inicio cuando nosotros vamos a hacer por ejemplo el establecimiento ¿sí? necesitamos eh de entrada la limpieza del terreno ¿sí? necesitamos también eh ver el espacio eh eh topológico que va a llevar ¿qué especie vamos a a a a poner en nuestro sistema? ¿sí? la siembra eh no se diga antes que hizo también el alberamiento ¿sí? fertilización si es que vamos a a hacer una fertilización o biofertilización actualmente eh bueno ya algunos años pero actualmente con una mayor fuerza estamos promoviendo las actividades eh que son que son amigables con el ambiente y que precisamente entre ellos entra el la la biofertilización o los biofertilizantes o los violes ¿no? entonces eh bueno hacemos también una resiembra el mantenimiento y también algo importante que tenemos que hacer aquí son las podas los cortes de uniformización y las frecuencias de corte ¿sí? cuando hablamos ya de sistemas eh agro silopastoriles o silopastoriles tenemos que tomar en cuenta que nuestros árboles eh eh de cultivos tienen un manejo perdón ¿sí? un manejo diferente a nuestras áreas de de pastoreo entonces aquí necesitamos eh establecer bien que plantas estamos metiendo como arbóreas ¿sí? para poder determinar los tiempos de corte donde van a ingresar nuestros animales cuánto tiempo de pastoreo cuánto tiempo eh vamos a estarlos a dejarlos permanecer y por otro lado la frecuencia en la que van a estar ingresando eh cuando hablamos de 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 forrajes o de praderas ingresan nuestros animales y tenemos un cierto tiempo de uso de esas praderas posteriormente ya nos vamos con el dejamos descansar esa superficie y volvemos a ingresarlos a otro a otro potrero y nos vamos haciendo la rotación de de potreros entonces en este caso también con los sistemas agro silopastoriles necesitamos tener en cuenta esto ¿y qué nos pasa? ¿qué nos damos cuenta? muchas veces con los productores hay un tema donde no es no llevan un control dicho sea de paso a veces ni siquiera llevan un control de cuando vacunaron, cuando desparasitaron, cuando nació tal animal y esto a veces complica entonces si nosotros queremos hacer una una cadena de valor tenemos que empezar desde ahora ¿sí? desde tener ese ese hábito de ir anotando las actividades que hacen que se hacen en nuestra granja o nuestra o nuestra unidad de producción pecuaria otra cosa que nos encontramos también es que el productor cuando ve que se requieren hacer muchas actividades prefieren por obvias razones ¿verdad? no llevar a cabo ese tipo de sistemas ¿sí? porque van a implicar un recurso y van a implicar por supuesto que más trabajo pero es lo que por el momento tenemos para ser más rentables nuestros sistemas y más amigables con nuestro medio ambiente ¿qué ventajas tenemos en nuestro de este tipo de sistemas en los animales? les había comentado que en una mayor tiempo dedicada a pastorear ¿sí? pastorear, arrumear cuando el animal está en un sistema de monocultivo con todo el sol del día el animal no come ¿sí? está tratando de mantener su su temperatura lo más estable posible sin sin generar un esfuerzo ¿sí? yo les les comentaba les comentaba a mis alumnos es como si a nosotros nos dan nuestro platillo favorito pero en pleno sol pues pues a lo mejor comemos un un poco y y vámonos o sea nos vamos a la sombra si es que hay ¿no? o pues ya ni modo ya solo comí un poco ¿no? entonces ustedes saben también que en la actualidad el tema de bienestar animal está muy fuerte y también nos está tocando la puerta para abrirnos a diferentes acciones ahora con nuestros animales ¿sí? y si nosotros nos abrimos a este tipo de diseños a este tipo de sistemas vamos a tener vamos a dar una mayor mayor confort también a nuestros animales y ustedes han escuchado tal vez hablar que en algunas granjas lecheras por ejemplo de alta producción les ponen música o les ponían música a los animales eso tiene un efecto en los animales yo escuché en algún momento alguien me preguntaba oye ¿cómo puedo llamar a las vacas? porque no pues y le dije no pues hables así y llámales así no es que no se les puede gritar y yo pues me sorprendió no dije pero ¿tanto así? no a tanto así entonces cuando nosotros optamos por este tipo de diseños o este tipo de sistemas sin duda les vamos a dar un mejor confort a nuestros animales y si nosotros queremos por ejemplo vender una leche que nosotros digamos que tratamos con un que nuestros animales tienen un código de bienestar animal en nuestra granja si nosotros vendemos una leche donde le decimos a nuestros consumidores que tenemos un sistema amigable de producción amigable esto va a tener otro impacto en el mercado ¿sí? han escuchado por ejemplo hablar de las gallinas felices ¿no? donde el huevo el precio del huevo incrementa ¿sí? solo por el hecho de que se diga que estas gallinas produjeron ese huevo en un entorno donde ellas estuvieron a gusto ¿sí? donde no estuvieron encerradas donde no estuvieron donde no estuvieron ojalá aplicándole medicamentos o u otros algunas otras cosas y y este huevo toma un mayor valor y desde aquí desde desde aquí vamos viendo cuando nosotros queremos proyectar hacia una cadena de valor ¿sí? entonces tenemos también un mayor consumo de forraje en los animales y por lo por supuesto que con consecuencia va a tener una mayor productividad mayor ganancia de peso y vamos a sacar nuestros animales con mayor peso en relación a esos animales que nosotros tengamos en un monocultivo ¿sí? la disminución de los requerimientos de agua porque al tener forraje con más forraje verde están consumiendo ahí mismo agua y hay una reducción de este de este consumo ¿sí? no es que deje de tomar sino que el forraje que le estamos aportando le aporta dicho sea de paso le aporta esta cantidad de agua si nosotros optamos por establecer árboles o arbustivos arbustivas forrajeras de alta calidad proteica le estamos aportando proteína estamos aportando nutrientes al animal y la proteína es de los productos más caros o de los elementos más caros para producir carne ¿sí? tenemos una fuente adicional de forraje durante la seca tenemos esa ventaja de ser un bueno de tener regiones porque tanto Campeche como Tabasco Quintana Roo tienen alta alto número de árboles y arbustos que no solamente están presentes en la época de lluvia sino que en la época de seca también tienen alta cantidad de forraje un ejemplo muy sencillo en Yucatán tienen este gran ejemplo también el Ramón ¿sí? este árbol al cual se le atribuyen y una gran cantidad de beneficios entonces tenemos una fuente adicional de forraje durante la época de seca también ¿sí? y esto pues no va a mejorar la ganancia de peso les cuento el caso de unos productores donde nos platicaban que en la época de seca que ellos observaban en la época de seca donde justamente el forraje reducía pues se tenían que ir a llevar a sus animales a los a los a los a los a donde a donde pudieron y que les pues les causaba eh curiosidad como es que estando en los a los a los donde se supone que hay pues vegetación secundaria muchas veces, donde hay vegetación donde no hay un pasto cultivado pues venían los animales ni siquiera con pérdida de peso sino que muchas veces venían con ganancias de peso entonces ahí es donde se empezó a ver, bueno es que vamos a ver que comen que comen allá, porque aquí tú solo le estás ofreciendo un solo estrato, aquí le estamos ofreciendo solamente forraje, mientras que allá tienen una diversidad cuando nosotros tenemos animales con una condición corporal digamos de dos dos y medio, una condición corporal que corresponde a una condición baja no podemos pedir que estos animales pues además puedan darnos una cría un becerro un cordero menos que melos un cordero ¿no? entonces pero si nosotros los tenemos bien alimentados esto es como una 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 un círculo vicioso ¿no? si nuestros animales están bien alimentados nosotros podemos tener nuestros animales entran en celo ¿sí? tienen un una cría ¿sí? y tenemos nosotros o una una engorda o una o una hembra para reemplazo para en cambio cuando nosotros no tenemos animales bien alimentados primero que nada ni siquiera entran en celo segundo se nos pueden enfermar y esto y nosotros mantenemos un animal ahí medio 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 lo mantenemos ¿no? pero no nos da esta productividad entonces si nosotros queremos darle un valor agregado a nuestros a nuestros productos pues primero tenemos que hacer esta esta labor de que nuestros animales estén bien alimentados si están bien alimentados nuestros animales también hay una reducción de la mortalidad sobre todo en animales jóvenes porque nacen animales con mayor peso y con una mayor posibilidad de de vivir como les decía bueno en todo hay ventajas y desventajas ¿sí? y muchas veces lo que hemos recomendado es que se destinen superficies con estos tipos de sistemas ¿sí? si nosotros decidimos establecer por ejemplo un sistema agroxilopastoril con limón con con naranja con con coco por ejemplo tenemos que considerar que esa superficie no la vamos a poder utilizar de inmediato ese es uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado con nuestros productores porque ellos por cantidad de alimento muchas veces no pueden dejar de usar esas superficies ¿sí? pero cuando nosotros establecemos desde origen ¿sí? no podemos empezar o sea yo siembro mis hago mi diseño ¿verdad? hago mi diseño del que de los diferentes diseños que les mostré hago mi diseño yo quiero esta especie este árbol y tengo que pensar en que esa superficie va a quedar ahí sin tocar ¿sí? cuando menos cuando menos dependiendo del árbol que hayamos elegido de la agustía forrajera cuando menos por nueve meses ¿sí? esta es una actividad que que no siempre está dispuesta a hacer los productores por lo que les comentaba anteriormente ¿sí? sin duda hay un incremento de la mano de la mano de obra porque pues vamos a tener que establecer dependiendo de nuestra de nuestra densidad de siembra vamos a tener que establecer diferentes número de plantas y esto requiere mano de obra sin duda por lo tanto va a requerir una inversión ¿sí? si nosotros hacemos uso de uno de los del diseño por ejemplo de banco de proteína y hacemos el corte y de carga pues también va a tener un costo ¿cierto? de una persona que lo esté haciendo y el manejo del del sistema si nosotros nos comprometemos a hacer un sistema agrocilopastoril o silopastoril y no consideramos que tenemos que hacer un manejo pues casi le le auguramos el el pues que no va a funcionar ¿no? porque si necesitamos hacer nuestras actividades y manejar el el diseño o el sistema ¿ok? entonces esa es otra de las grandes eh negativas que a veces nuestros productores quieren porque con nosotros con nuestros productores dicen yo siembro el pasto y y ya ya está ¿no? entonces cuando tenemos la implicación de otros de otros elementos como son árboles arbustivos sobre todo si son árboles frutales pues requieren un manejo actualmente eh yo supongo quiero suponer que que varios de de quienes nos acompañan hoy están en en los en los programas donde tienen que sembrar una diversidad de árboles ¿sí? árboles este maderables árboles frutales y algunos cultivos de ciclo corto ¿sí? entonces eh y hay eh capacitación técnica eh con con este tipo de sistemas ¿sí? y precisamente este tipo de 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 actividades son las que estamos tratando también de impulsar para poder llegar a esa parte de la sustentabilidad entonces eh nuestros diseños eh no solamente nos van a a ayudar a incrementar la la producción ¿sí? sino que también nos van a ayudar en nuestro suelo eh cuando nosotros tenemos árboles que hemos sembrado por semillas ustedes conocen bien que vamos a tener árboles con una una eh raíz pivotante y esta raíz va a tener una mayor profundidad y nos va a estar apoyando como una bomba de nutrientes que va a estar sacando estos nutrientes hacia el suelo ¿sí? y eso nos va a ayudar a la a incrementar la materia orgánica al caer los suelos ¿sí? eh al caer al caer a los suelos esta cantidad de de materia orgánica bueno esto nos va a ayudar a mejorar nuestra estructura del suelo sin duda ¿verdad? el 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 citraje de nutrientes porque es una bombita que se está que nos está sacando nutrientes de de un del del suelo ¿sí? nos va a dar una mayor fertilidad si nosotros elegimos eh árboles que son eh leguminosas nos va a aportar nitrógeno ¿sí? y esto en general nos va a ayudar a tener un un mejor suelo eh muchas veces casi en la mayoría de veces nos encontramos con que los productores no ven eh o pocos productores ven su rancho o su o su unidad de producción eh agropecuaria ¿verdad? como algo que nunca se va a acabar ¿no? o sea el suelo siempre va a estar ahí sabemos que va a reducir sus nutrientes pero cortamos otra superficie y esperamos que eso se regenere y luego otra y así nos vamos pero eh podemos ayudar de esta forma a que nuestros suelos nos nos den un mayor tiempo de de vida o sea un mayor tiempo que nosotros podamos estarlos trabajando si nosotros ayudamos con este tipo de sistemas cuando hablamos de 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 sistemas hablamos también de que hay ingresos ¿verdad? hay entradas y hay salidas ¿sí? entonces eh hacemos uso de diferentes recursos ¿no? tenemos por un lado los árboles nos aportan esta materia orgánica que les digo ¿sí? nos aportan sombra ¿sí? eh esto es una protección también para para el suelo para los animales ¿sí? eh nuestros sistemas si están considerados como sistemas silopastoriles o agrosilopastoriles tenemos eh la inclusión de de ganado ¿sí? estos nos aportan excretas pero también nos aportan un cierto eh pisoteo al suelo por eso parte del de del de saber bien cuántos animales podemos meter en nuestra área cuántos estamos produciendo de forraje ¿sí? y también tenemos eh el el acorte del del árbol ¿sí? con hacia los hacia los pastos hacia el suelo ¿sí? y como salida bueno tenemos forrajes tenemos ganados tenemos frutos tenemos maderas ¿sí? también tenemos vida silvestre les comentaba hace un rato ¿no? cuando en los en los sistemas de monocultivo no se no se paran ningún pajarito siquiera ¿no? cuando nosotros hacemos diseños silagropecuarios empieza a haber una mayor vida y esto sirve también para nuestros nuestro medio ambiente bueno como consecuencia también tenemos una reducción del calor ¿sí? y cuando sembramos árboles nuestros en nuestros diseños vamos a tener una mayor cantidad de por supuesto de oxígeno y también de otros subproductos ¿no? madera leña ahora bien cuando nosotros nos hemos sentado a trabajar los diseños con los productores siempre nos preguntan ¿qué especies vamos a poner? ellos nos conocen muchas especies de hecho hemos hecho trabajos donde originalmente ellos nos dan la información ellos nos dicen de dónde qué planta qué planta han observado que los animales se comen y ellos nos van dando esa información y ya solo a nosotros nos queda esa parte técnica de ver a ver tú me estás diciendo que esa planta se llama por ejemplo chacá ok entonces vamos a ver cuál es el nombre científico qué beneficios tiene y todo su conformación de esa planta ¿no? entonces este fue un trabajo que se realizó aquí en Quintana Roo y aquí gran parte de esa información fue provista por los productores y aquí podemos ver y recalcar ¿verdad? y señalar también estos tipos de árboles y arbustivos con esta cantidad de proteína ¿sí? imagínense por ejemplo los concentrados los alimentos comerciales tienen un alto costo por la cantidad de proteína que que tienen si nosotros se lo podemos poner a través de estos árboles ¿sí? nos vamos a reducir una gran cantidad de recursos considerando que en una unidad de producción el 60% de los gastos alrededor del 60% de los gastos es en alimentación ¿sí? entonces ese es el punto más importante que señalo en este en esta diapositiva la cantidad de proteína que nosotros podemos aportar a partir de árboles o arbustos forrajeros nuestros diseños mayormente los hemos hecho con estas arbustivas ¿sí? los bancos de proteína sobre todo la reina con la leucana de lococefala ¿verdad? el huashín miren la cantidad de proteína que tiene nos hemos trabajado también con hibisco rosa sinensis el tulipán ¿sí? con pishoy también con rambón ¿sí? glilisida son con las principales arbustivas que hemos árboles arbustivos forrajeros que hemos trabajado para el diseño de los sistemas silopastoriles cuando nosotros vamos a hacer los diseños necesitamos saber con qué información con qué información contamos ¿no? si nosotros tenemos la información pues entonces pasamos directamente a la colecta de las semillas hacemos el aliberamiento de las plantas hacemos números y cuentas que diseño requerimos que diseño tenemos que superficie tenemos y hacemos nuestro arreglo cronológico y topológico ¿sí? si nosotros no tenemos información porque hay casos donde no se conoce completamente bien las especies que nos pueden proveer forraje por ejemplo yo estoy buscando información para las zonas áridas y los árboles la mayoría son árboles de digamos maderables y son pocos los arbustos como en el caso de nosotros de la península que tenemos o de también digamos de Veracruz Tabasco Campeche que tenemos una diversidad de mayor mayor de árboles y arbustivos forrajeros que nos pueden servir para este fin entonces si no tenemos la información si tenemos que hacer un estudio de percepción para que nuestros productores nos digan a ver qué plantas han visto que se consumen hacer el trabajo de analizar estas plantas y geoposicionarlos colectar semilla para posteriormente hacer el trabajo de este trabajo posteriormente hacer este trabajo en el caso de que no lo tengamos si nosotros hemos decidido hacer nuestro diseño en el caso de siembra por plántula aquí lo que se hace es colectar la semilla ¿sí? hacemos el procedimiento de escarificación y siembra del más higos ¿sí? hay que también tener un manejo para las para las plántulas riegos fertilizaciones y hacer el trasplante ¿sí? si nosotros lo vamos a hacer por semilla tenemos que hacer la colecta de la semilla el proceso de escarificación y la siembra directo en suelo y posteriormente el manejo de la planta ¿sí? bueno aquí les muestro unas fotos de los diferentes diseños que hemos tenido por ejemplo este cerco vivo está hecho con tulipán a 25 centímetros entre planta ¿sí? como ustedes pueden observar no tenemos el uso de cerco ¿sí? la planta esta planta se cierra entre el forraje y nos da como resultado una cerca viva bien con mucho alimento y además nos sirve como cerco estas plantas que ustedes ven aquí las estuvimos liberando por tres meses posteriormente las establecimos como ser como cultivo en callejones que son líneas donde dejamos tres metros entre línea y línea y 50 centímetros entre plantas cuando les decía que tenemos que manejar nuestras plantas también hacemos un corte de uniformización una vez que pasan los nueve meses o un año para dejar esa superficie sin uso y aquí dejamos el tiempo de recuperación así como dejamos el tiempo de recuperación en forrajes también dejamos tiempo de recuperación en estas arbustivas y posteriormente metemos los animales al pastoreo tenemos aquí por ejemplo huashín si esto también está como un una barrera un cerco también puede servir aquí tenemos un banco de proteína con huashín un pequeño banco de morera y aquí tenemos un cerco vivo que realizaron unos productores estos son nuestros bancos forrajeros de algunas granjas que estuvimos trabajando entonces cuando nosotros necesitamos cuando nosotros queremos establecer nuestro diseño sea agro silopastoril o silopastoril necesitamos sentarnos y ver qué tipo de vegetación tenemos si es que vamos a empezar en una superficie donde ya tiene vegetación si qué número de animales vamos a meter si o qué especies de ciclo corto de ciclo largo o son arbustivas son arbustivas forrajeras son árboles maderables si el manejo que se le va a dar a la vegetación tenemos que valorar el consumo de forraje porque tenemos que ver cuánto estamos produciendo en forraje y cuánto vamos a producir en nuestro otro estrato y hacer sin duda un esquema de pastoreo que nos va a permitir eficientizar las partes que nosotros metamos para los animales para la rotación bueno entonces como conclusión tenemos que los sistemas celopastoriles representan sin duda una alternativa de producción de borraje en praderas de monocultivo y cuando hablamos de sistemas agrosilopastoriles recordemos que metemos la parte agrícola con cultivos de ciclocorto o con árboles frutales y el establecimiento por supuesto que tiene mucho que ver la cronología la topología de esos sistemas la tenemos que hacer muy a conciencia para que podamos tener un diseño eficiente tenemos estas grandes ventajas de que nos reduce la temperatura en los animales también en el suelo y esto va a impactar de manera positiva en la productividad ya que hay un incremento en el tiempo de pastoreo y también tenemos la captura de bióxido de carbón bueno esta es la primera parte de este tipo de sistemas donde básicamente lo que queremos es que ustedes tengan la idea de los tipos de sistema que existen y que en un momento dado si ustedes ya los tienen poderle sacar el provecho si y en un momento si no los tienen pues también atreverse un poquito a hacer este tipo de diseños para poder ser un poquito más sustentables dentro de sus actividades agrícolas o ganaderas no sé si hay alguna consulta hasta aquí buenos días doctora tenemos dos preguntas sí entidad de árboles para un buen sistema perfecto ok si nosotros por ejemplo tenemos vamos a hacer los cálculos para que ustedes este diseño silopastoril o silopastoril el número de árboles va a depender de lo que nosotros elijamos como diseño sí por ejemplo en el caso de un banco de proteína sí requerimos plantas a cincuenta centímetros sí entonces estamos hablando de alrededor de cien plantas sí por hilera si nosotros vamos a hacer una hectárea sí vamos a requerir alrededor de 10 mil plantas si nosotros requerimos un diseño de cultivo en callejones la densidad de plantas se reduce porque los callejones son más abiertos sí vamos a dejar tres metros entre plantas cuando nosotros queremos un banco un banco de proteína donde vamos a tener una mayor una menor superficie perdón una mayor un menor espacio entre una una hilera y otra nuestra densidad se va a incrementar y aquí va a depender del diseño que nosotros requeramos cómo podemos hacer cómo podemos sacar el número de plantas o la densidad de plantas porque esto es muy importante cuando nosotros vamos a hacer el aviberamiento dependiendo del diseño y el diseño va a ser si es banco 50 centímetros entre planta y un metro entre hilera si es árboles dispersos en el potrero aquí nosotros no tenemos un número específico porque nos va a hacer digamos lo vamos a poner solamente en ciertas partes estratégicas para proveerle solamente de sombra y a diferencia de que en un banco de proteína nosotros sí estamos teniendo el objetivo de producir también sombra es alimento si nosotros necesitamos a ver un cerco vivo por ejemplo en este caso nosotros hicimos este cerco con plantas de tulipán pues hicimos toda la fila de la hectárea los 100 metros con plantas a 50 centímetros y ahí obtenemos nosotros nuestra densidad a partir del diseño que nosotros requeriramos ¿sí? es una excelente pregunta porque si nosotros tenemos o queremos diseñar nuestro sistema el número de plantas va a ser digamos fundamental para nuestro aviberamiento ¿sí? por ejemplo en el caso del tulipán nosotros lo hicimos con plántula ¿sí? que fue aviberada antes de sembrarla ¿sí? pero si nosotros lo hacemos por ejemplo de guaxín con semilla directa la densidad va a ser muchísimo más alta de hecho se va incluso a replicar porque salen van a salir muchas plantas más que cuando nosotros ponemos una planta por ejemplo nosotros aquí aquí pusimos aquí tenemos muy clarito que pusimos a 50 centímetros nuestras plantas ¿sí? en callejones estos eran 25 metros ¿ok? y ahí nos da nuestra densidad aquí también aquí lo hicimos a un metro entre plantas ¿sí? ¿por qué? porque este árbol es un poco más puede tener una mayor un mayor volumen mayor copa a diferencia por ejemplo del huashín y por otro lado en este caso el tulipán pues sí queríamos que se que se que se pegara planta con planta porque nuestro objetivo era que se hiciera un cerco entonces aquí la densidad dependió de el objetivo que nosotros queríamos ¿ok? entonces la densidad va a depender básicamente del diseño que nosotros queramos para el establecimiento y eso hay que traducirlo a plantas que se van a aviberar ya sea por semilla como aquí aquí fue por semilla previa escarificación ¿sí? y bueno no no tengo fotos de 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 lo hicimos también este con directo con la semilla de huashín ¿sí? había otra 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 pregunta 60% significaría que este manejo agregaría un 60% a su valor productivo para el caso de la alimentación bueno hay diversos artículos donde nos hablan de un incremento en la en la productividad doctora tenemos otra pregunta tengo una aquí de de jibena y se significaría que este manejo no es esa hola significaría que el manejo agregaría un 60% ok ok si estoy en esa pregunta precisamente ok cuando hablamos del incremento de la de la productividad esta va a ser la respuesta de nuestros sistemas a la cantidad de forraje que nosotros le estamos incrementando y yo te contestaría que hemos incrementado nuestra capacidad de carga de uno hasta tres si unidades animal cuando tenemos diseños sistema de sistemas silopastoriles bien digamos en cantidad de de producción de forraje donde los animales no sufren o sea no hay una tienen suficiente alimento si y si hemos logrado triplicar de uno hasta tres nuestra cantidad de de animales si yo considero que dependiendo de tu sistema de tu diseño si podíamos agregar hasta un a un 60% de la productividad dado que si hemos tenido ejemplos donde la cantidad de animales si se ha triplicado entonces estamos hablando de 450 kilos que es lo que equivale una unidad animal en una hectárea si hemos logrado meter hasta tres unidades animal 1350 kilos si con una productividad óptima digamos no tenemos tenemos animales con una condición corporal 3-3 y medio si la literatura nos habla de granjas donde han mostrado que su producción láctea incrementa de 3 a 9 litros si también tenemos unas de 7 si y también este cambio este incremento muchas veces cuando este tipo de diseños va siendo parcial si cuando un productor se enfrenta al tipo de diseño de este tipo de diseños o de modelos y no no les da un manejo muchas veces se frustran si y y nos hemos encontrado diseños que que se hicieron muy bonitos si y quedan nuevamente montados porque no se les da manejo entonces también la productividad va a depender del manejo que le demos si no solo de que el diseño quede muy bien y nosotros podríamos ayudarles a a seleccionar las plantas el el diseño que que mejor se adapte a su granja a su unidad de producción pecuaria pero si no se le da un manejo yo te puedo asegurar que va a haber esa cantidad de productividad no esta productividad va a depender mucho del diseño y del manejo que se le dé pero si hay hay esta esta información donde si se puede lograr incrementar la productividad hasta esta cantidad doctora si nos permite de aquí del auditorio tenemos dos preguntas si como sería el manejo con cocoíte la primera pregunta si ok bueno con cocoíte hemos el cocoíte lo hemos utilizado como cerco vivo si porque es una una especie que por lo regular el animal si tiene otra otra planta para seleccionar no va a ser la primera que se va a consumir si algo que nosotros estuvimos también trabajando es la aceptación de las plantas entonces yo con cocoíte lo sugeriría para cerco vivo si porque si nosotros hacemos con cocoíte esto muy posiblemente lo que van a hacer los animales es que primero se van a comer el pasto y van a comer muy poquito de cocoíte hicimos unos trabajos donde estuvimos viendo que se comía primero el animal dentro de un diseño multiasociado donde pusimos varias arostivas forrajeras teníamos que el borrego primero 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 se comía el tulipán es lo primero que se comía si posteriormente el pasto si el huashín y el pishoy lo consumía rara vez solamente cuando ya en su en su en la superficie donde lo teníamos ya era digamos había poco había poco poco forraje es cuando ya seleccionaba un poco el pishoy entonces para cocoíte yo sugeriría eso el manejo que fuera establecido como como cerco y establecer otro dentro de la pradera para para que pudiéramos tener un mayor éxito en el en el consumo digamos aquí ya no tenemos que podríamos estar experimentando también como como productores verdad pero si tenemos esa información pues nuestro diseño podría tener mayor éxito no ah que buena pregunta ok habría que recargar además la producción forestal en el sistema tiene calculado ese dato cuánto se utiliza de árboles ok a ver este cuando hablamos de sistemas silvopastoriles ¿sí? donde tenemos el componente árbol maderable y el pasto la densidad que va a tener de de del árbol forestal va a ser la densidad que nos que se recomiende para que nuestros árboles forestales tengan un desarrollo óptimo y estos por lo regular son muchísimo más amplios que cuando usamos un nuestras nuestras agostivas forrajeras por ejemplo ¿sí? el cálculo lo vamos a hacer dependiendo de el el árbol que nosotros queramos ¿sí? por ejemplo nosotros podemos establecer una caoba que tiene alrededor de entre 5 y 7 metros entre plantas 10 metros o sea ahí va a depender de nuestro nuestro primer fin ¿no? ojo que en este tipo de plantas en este tipo de sistemas cuando son árboles maderables el tiempo en el que nosotros vamos a meter animales va a ser muchísimo más alargado de los 9 meses que decíamos cuando estamos trabajando con plantas abortivas forrajeras ¿sí? de la de la lista de la lista que les comenté entonces eso eso tiene el impacto porque nuestro primer fin es el árbol ¿sí? porque nosotros lo vamos a cosechar a un cierto tiempo y vamos a aprovechar a tener forraje ahí y animales que eso al final de cuentas nos va a dar a corto tiempo o a mediano plazo un ingreso pero nuestro fin mayor va a ser el forestal ¿ok? Doctora tenemos otra pregunta aquí en el auditorio José Luis pregunta ¿qué variedad de guaxín se recomienda para producción de ovinos? Muy bien miren la el cultivar aquí se habla de cultivar a ver a ver como no recuerdo no me decía cultivar nosotros estuvimos trabajando con un cultivar que tiene una característica de no ser tan alto por ejemplo ustedes pueden ver en el camino pueden ver en el camino unos árboles de guaxín ¿sí? muy muy altos muy altos con muy pocas ramas con muy pocas ramas y con muy poco follaje ¿cierto? eso nos encontramos muchas veces en el en el en el camino este cultivar nosotros lo elegimos ahorita 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 les digo el nombre lo elegimos porque precisamente es de un porte menor o sea si nosotros lo dejamos crecer igual puede crecer hasta los tres cuatro metros pero no tiene no es tan grueso si no es su 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 madera no es tan ancha y tenemos una mayor cantidad de producción de forraje este la 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 accesión es ahorita se las digo en el en el camino de la de la de la de las otras preguntas eso bueno vamos a seguir para no este pero si si hay accesiones especiales o sea esta 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 accesión en este caso nos da esa característica de no ser de tener mayor forraje y ser de un porte un poquito más más bajo ahora si tenemos otra pregunta de mauro sosa este no se dice comentario acerca del guashín que es tóxica en exceso ok el el guashín tiene como como muchas de las agustivas forrajeras ciertos metabolitos secundarios si dentro de los metabolitos secundarios podemos encontrar saponina glucósidos algunos aceites esenciales este y otras hay más de 200 mil compuestos que pueden llegar a tener si creo que aquí tengo algunos taninos y precisamente el guashín tiene una alta cantidad de taninos si entonces qué pasa en el caso de los rumientes los rumientes tienen esta ventaja de tener un pool de microorganismos verdad que son capaces de que esta sustancia pueda ser asimilable por el animal si cuando nosotros nunca 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 le hemos dado guashín y queremos que se coma todo el guashín si puede llegar a provocar a lo mejor alguna diarrea mecánica si porque eso nos pasa incluso a nosotros cuando cambiamos o por ejemplo cuando nunca hemos tomado leche y de repente tomamos no no tenemos la no tenemos cómo degradar la lactosa que está entrando si entonces lo mismo le pasa en este caso a los animales ellos se autorregulan si nosotros si nosotros lo metemos por ejemplo a un banco de proteína con puro guashín lo metemos por tres horas el animal va a comer lo que considere que necesita y después lo va a dejar ahora si nosotros metemos a unos animales a un banco de proteína pero no han pastoreado lo suficiente muy posiblemente tiendan a consumir mayor cantidad de guashín del que deberían pero si tienen este pool este pool de bacterias que tiene la capacidad de de desdoblar estos estos taninos y otras y otros metabolitos que tienen no vamos a tener ese problema aquí lo que les sugiero es que si nosotros decidimos por un por un por un este banco de proteína de guashín es que el tiempo que los van a ir metiendo sea vaya incrementando por por tiempos si por ejemplo la primera semana yo lo meto solo lo meto solo media hora ok y los la segunda semana los meto por una hora y así el animal esto le llamamos el periodo de acostumbramiento ok en ese periodo de acostumbramiento vamos haciendo que la microbiota del animal se vaya enriqueciendo y pueda tener las bacterias que puedan degradar ese alimento que nosotros le estamos dando eso es para los rumiantes ahora si nosotros lo hace les damos guashín a los monogástricos el pool de bacterias que tienen estos animales por ejemplo cerdos aves nosotros entramos dentro de los monogástricos no tenemos el pool de bacterias de bacterias y microorganismos que tienen los rumiantes porque los rumiantes tienen bacterias tienen hongos tienen protozoarios y nosotros no tenemos ese pool de microorganismos pero si los rumiantes entonces si nosotros le damos por ejemplo a caballos a este porque a cerdos ahí sí podemos tener un problema se ha documentado de que les les tumba el pelo porque no hay las bacterias que degraden este alimento que está inglesando pero para rumiantes si hacemos un manejo paulatino y progresivo no tenemos este problema de 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 oxicidad doctora este como última pregunta para que continuemos las otras preguntas las vamos a enviar a la doctora para que tenga respuesta este última pregunta de Jimena que opina del Ramón y como lo recomiendan el diseño ok el Ramón es un excelente excelente árbol forrajero alta cantidad de proteína un árbol multipropósito y este árbol yo lo recomendaría como un diseño dentro del sistema como si fuera este árbol forestal o sea como si nuestro fin fuera forestal porque porque primeramente tarda muchos años en que nos pueda producir si entonces el diseño tendría que ser como un diseño de árbol forestal árbol como si fuera un diseño de árbol maderable y nuestro fin fuera la producción este y nuestro segundo fin fuera la producción pecuaria porque este árbol va a tardar mucho tiempo en que lo podamos estar digamos cosechando ok también lo podemos tener como como barrera de rompimientos lo podemos tener como cerco vivo pero aquí si por ejemplo por el tiempo en que tarda pues no podríamos hacer un banco bueno podemos hacer bancos también también hay bancos de de Ramón solamente que pues va a tardar más tiempo en la cosecha que si hacemos un banco de guasín por ejemplo adelante doctora continuamos si quiere con el siguiente tema las preguntas las vamos a estar respondiendo se las vamos a enviar a la doctora para que se las hagamos llegar a todas las personas es el cultivar cuninhan a ver cuninhan si alguien quisiera semilla bueno no me comprometo pero si alguien quisiera semilla en el tecnológico de con cal había unos bancos había unos bancos de proteína con este cultivar y este y podrían tener acceso a este a esta planta ok ahora vamos a pasar al tema de cadenas y redes de valor en sistemas al residuo pastorales bueno este tema es bien apasionante y es bien interesante porque empezamos tenemos que partir desde una mentalidad desde una mentalidad de ser no solo productores sino también ser empresarios y eso es algo que a los productores les cuesta mucho y no me dejarán mentir o me dejarán mentir tal vez pero a nuestros productores casi siempre tienen una actividad o la actividad agrícola este o ganadera la mayoría de la ganadera porque muchas veces la agrícola como tenemos un 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 reembolso más rápido verdad un retorno más rápido a nuestro recurso pues si lo ven pues yo vendo mi maíz yo vendo el frijol vendo y tengo el recurso entonces de alguna forma lo ven como una forma más rápida de obtener el dinero pero nuestro ganado pues va a tardar un cierto tiempo y no le damos no nos vemos no nos visualizamos como empresarios entonces para empezar aquí tenemos que hacer trabajo de empoderamiento de nuestros grupos empoderamiento de nuestros productores y que aprendan a ver su sistema como un como como una empresa si donde incluso ellos deberán tener un un sueldo si entonces muchas veces nosotros hemos trabajado muchísimos años con productores y muy pocos productores nos han tocado con este con este con esta iniciativa de 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 o estas ganas de decir lo vamos a hacer más redituable más como un negocio sino que más bien es como el ahorro que tenemos en los animales para cualquier emergencia o algunos productores que si tienen sus engordas no estamos hablando del del productor pequeño que es con los que la mayoría de la mayoría nosotros yo he trabajado y no tienen mucho esta visión de que es mi empresa mi granja unidad de producción es mi empresa y yo soy el gerente entonces bueno aquí vamos a ver lo que es una cadena de valor una red de valor vamos a ver cómo ir diseñando una cadena de valor hayamos pensado en que si era presencial queremos que formar grupitos y ustedes armaran su propia cadena de valor con base a sus recursos pero bueno vamos a ir tratando de diseñarlo aquí ok y la cadena de valor dentro de los sistemas agroxilo pastorales entonces bueno cuando cuando hablamos de cadena de valor pues inmediatamente se nos vienen a la cabeza los eslabones cierto una cadena sí y es efectivamente eso una cadena de actividades técnicamente lo podemos llamar como una herramienta para un análisis estratégico y que esto nos pueda dar un un plus o que le pueda dar un plus a nuestra empresa sí entonces cuando hablamos de una de una cadena de valor estamos hablando prácticamente de que a nuestros productos de que a nuestro producto o en una parte de la cadena de nuestros productos le vamos a dar un valor agregado sí entonces para empezar ahí si tenemos una una producción de limón una producción de ovinos de bovinos de leche forestal ahí yo les pediría que ahorita en su en su en su mente o si tienen algún papelito vayan intentando hacer conmigo una estructura de su sistema sí vamos a ir generando esta cadena y ojalá alguien nos pueda presentar cómo logró hacer esta esta cadena de valor de su de su sistema producto o sea de hacia madera les decía leche este o miel supongo que también debe haber alguien por ahí alguien de miel y y alguna agrícola no y un forestal entonces qué va a ir en esta cadena de valor bueno ahí van a ir todas las actividades sí de lo que se se va a hacer sí entonces al final de cuentas nuestro producto va a ser un producto al que le al que se le haya dado un valor agregado ok y ahí van y ahí ahí vamos a tener nuestra cadena con nuestros diferentes eslabones ahora en cada eslabón va a ir van a ir diferentes actividades sí no contamos cadena de valor con cadena de suministro porque en la cadena de suministro nos va a decir qué se requiere o sea si vamos a hacer una cadena de valor para leche sí bueno requerimos pero las requerimos este el 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 yodo requerimos todo lo que vamos a requerir sí pero la cadena de valor me va a decir el valor agregado que le voy a dar a esa a esa leche ahora yo les decía tenemos aquí que ir acompañados sin duda de una mano técnica que nos pueda apoyar y nos pueda decir a ver la tendencia en el mercado qué tendencia tenemos ahorita en el mercado productos amigables con el medio ambiente sí productos que sean producidos en un entorno amigable con el medio ambiente y les decía en el inicio de la de la de la de la práctica anterior no si yo vendo una leche que diga en su etiqueta que este producto es generado en una con animales que se respeta o que están en se respeta el código de bienestar animal ahí ya le estamos dando un valor agregado si yo vendo huevos si les digo que esas que esos huevos son producidos con gallinas que no tienen que no están encerradas que están pastoreando el término de gallinas felices tiene un valor agregado si yo digo que estoy produciendo madera donde esta esta madera es producida sin el uso de agroquímicos para el manejo de enfermedades estamos dando un valor agregado si si los la producción orgánica que ya tienen muchos años tocando nuestras puertas tiene un mayor costo de producción pero también tiene un mayor costo de venta y a eso se refiere cuando tenemos cuando cuando el acompañamiento para armar nuestras cadenas nos van diciendo lo que el lo que el cliente quiere ahorita si y lo que el cliente quiere ahorita es que nosotros produzcamos sin contaminar entonces yo le voy a decir yo voy a producir carne verdad y yo voy a producir en sistemas silopastoriles si donde yo no voy a meter por ejemplo el uso de donde yo voy a poner animales si que están en un ambiente armónico para ellos y el 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 consumidor final sobre todo en áreas donde hay este como como en Quintana Roo donde tenemos una gran cantidad de de turistas se van a ese a ese a ese a ese esos son ellos son nuestro mercado entonces cuando nosotros decidimos armar una cadena de valor necesitamos armar también que que queremos si necesitamos a ver cuál es mi objetivo como como empresa si que voy a hacer como unidad de producción primero verme como una empresa segundo que quiero dar como empresa si aquí le voy a dar valor agregado a la leche al frijol actualmente están haciendo por ejemplo barritas de frijol ustedes México es un alto consumidor de 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 frijol si somos altos consumidores con un per cápita alrededor de 27 kilos si pero eso en los últimos años se ha reducido antes nuestras mamás ponían los frijoles bueno yo todavía pongo verdad pero ahora ya nada más en una brilla y cerrar de latas hacemos los frijoles la cantidad el consumo ha reducido y estamos hablando de una leguminosa que tiene alto contenido de proteína que se está dejando de consumir y que las consecuencias en los niños podría ser podría y que podría tener consecuencias en los en los niños entonces estamos dándole valor agregado al al frijol a través de barritas de proteína con frijol si entonces aquí tenemos dos puntos primero vernos como como potenciales empresarios con nuestra unidad de producción pecuaria agrícola forestal y segundo definir nuestro objetivo qué es lo que queremos sí y nuestros técnicos nuestro acompañamiento nos dirá qué es lo que está de de moda digamos hablemos de esa con esta palabra verdad para que nos diga ah o sea yo puedo vender este producto o este otro producto porque la gente lo va a comprar porque ahorita está digamos sonando mucho en el en el en el medio si yo digo que produzco menos metano porque estoy haciendo uso de sistemas silopastoriles posiblemente la carne que yo vendo tenga un mayor una mayor vista hacia otro público sí bueno existen varias cadenas de valor pero prácticamente está en la cadena de valor que vamos a estar revisando es la cadena de de Michael Porter este es un profesor de hardware y bueno él la generó ¿no? y lo tenemos que ver como una herramienta como una herramienta de análisis estratégico pero también como una herramienta que nos va a permitir diseñar nuestro nuestro negocio o verlo como negocio ¿sí? entonces por eso vamos a tener que ver las ventajas competitivas que tiene nuestro negocio vamos a suponer que vamos a hacer un una que que yo decido porque ya no voy a vender la leche ¿sí? porque la leche la vendo muy barata ¿sí? pero que voy a hacer un queso un queso que nadie hace ¿sí? entonces ahí vamos a ver qué ventajas tengo yo ¿tengo el equipo? ¿no tengo el equipo? ¿qué voy a requerir? ¿eh? y hago mi cadena de suministro ¿sí? y qué que voy a a ofrecer a mi público ¿sí? entonces ahí vamos a ir integrando vamos viendo el panorama a ver yo vivo en un entorno donde llega mucho turista o donde o o o puedo tener el acceso a que se lo lleven a una zona turística ¿sí? entonces puedo vender este queso a un mayor precio que si vendo la leche y si yo por ejemplo cultivo pitahaya y la vendo en mermelada en lugar de venderla como fruto le doy un valor agregado lo puedo vender en restaurantes por ejemplo ¿no? si yo cultivo maderas y en lugar de vender la madera en pie la vendo en artesanías en pequeñas artesanías cuando vienen los turistas puedo darle un valor agregado ¿sí? entonces ese es como el fin principal de una cadena de valor y la misma palabra lo dice ¿cierto? una cadena de valor pues podemos encontrar diferentes tipos de cadenas las cadenas de servicios donde bueno nosotros podríamos tener una cadena de servicios pero básicamente cuando hablamos de cadenas de servicios hablamos por ejemplo el servicio por ejemplo los un aeropuerto tiene una cadena de servicio que nos ofrece un servicio un buffet de abogados nosotros como técnicos como profesionales podemos también vender un servicio ¿sí? y ahí podemos nosotros tener podemos hacer nosotros nuestra cadena de valor dar el valor agregado ¿sabes qué? yo te puedo dar asesoría para que tú hagas tu diseño no me estoy vendiendo para que tú hagas tu diseño agrocilopastoril agrocilopastoril te voy a a llevar la semilla ¿sí? de esta planta y la vamos a a a viverar y yo yo te estoy dando mi servicio ¿verdad? y me estoy poniendo mi valor agregado con otras acciones que pudieran hacer que mi servicio valga un poco más ¿sí? yo te puedo ir a dar asesoría te puedo estar monitoreando y te voy dando acompañamiento ¿sí? o bien como servicio este te puedo vender el diseño y asesorías en cierto momento ¿no? ese es un tipo de servicio nosotros nuestros productores por lo regular no nos venden un servicio sino nos venden un producto ¿sí? tenemos las cadenas de valor de McKinsey que es otro un un tipo de de cadena que también es una cadena con unas características particulares que vamos a ver ahorita y esta cadena de valor que yo les decía de poder que es como la más bueno un poquito digamos más flexible ¿ok? entonces en este caso de la cadena de valor de McKinsey él es también un un profesor aquí tiene una visión interna de la empresa y también tiene el el sector global ¿sí? aquí también aquí tenemos un ejemplo fíjense van subdividiendo las actividades ¿sí? de acuerdo a cada área que nosotros vamos a a ir que nosotros vamos a tener dentro de la empresa desde aquí me gustaría que ustedes en su en sus libretas en sus hojas en sus cuadernos fueran diseñando y eligiendo un producto de su unidad de producción de su granja de su de lo de lo que ustedes tengan para ir generando esta cadena ¿sí? aquí lo importante de las cadenas no no solo de la de la de este de este maestro de este profesor sino la la mayoría de las cadenas nos da nos ayuda a sistematizar qué vamos a hacer en cada una de estas de estos eslaboncitos qué vamos a ir haciendo ¿sí? cuando hablamos de red cuando hablamos de red porque cadena y red de valor van casi de la mano pero cuando hablamos de red nos va a decir quién va a hacer quién va a hacerlo aquí vamos a decir qué vamos a hacer el cómo nos lo va a decir y qué necesitamos nos lo va a decir la cadena de suministro ¿ok? pero a mí me gustaría que nos fueran concentrando por ejemplo si alguien produce tiene producción de leche o de madera pudiéramos ir haciendo nuestra cadenita entonces aquí tenemos que considerar las actividades primarias ¿sí? que son todas aquellas actividades de logística a ver quién me va a traer el forraje o sea tengo forraje pero les doy por ejemplo o voy a ensilar bueno ¿cuándo voy a ensilar? ¿cuánto voy a ensilar? ¿necesito un silo de qué capacidad? o voy a suplementar con alimento comercial ¿cuánto voy a suplementar? ¿cuánto tengo que comprar al mes? ¿cuándo tengo que comprar? ¿quién me lo va a traer? ¿o yo voy a ir por él? todas estas actividades de logística ¿sí? si yo produzco ya mi un queso o un yogur específico este que no se vende en el mercado ¿quién lo va a comercializar? ¿lo van a llevar? ¿van a venir por él? ¿yo tengo que llevarlo? ¿lo puedo vender aquí en la casa? ¿lo puedo vender en una cadena de mercados local? ¿sí? todas las actividades primarias se refieren a la logística y a los proveedores entonces también tenemos actividades de soporte ¿sí? todas aquellas transversales que nos ayudan a las actividades principales ¿ok? entonces aquí tenemos bueno dentro de las actividades de apoyo tenemos los recursos humanos tenemos el el vaquero tenemos el veterinario tenemos los técnicos que nos están capacitando ¿verdad? en el caso de los agrícolas por ejemplo tenemos ahorita los técnicos que les están capacitando para las las actividades agroecológicas ¿no? para que estén produciendo de una forma este sin sangroquímicos tenemos ¿y qué infraestructura tenemos? si nosotros decidimos darle valor agregado a nuestros productos a la leche a la a la madera a a los frutos que estamos obteniendo tenemos que pensar en que vamos a requerir infraestructura para poder lograr ese objetivo ¿sí? entonces también para armar nuestra cadenita de valor también necesitamos pensar en primero en la logística dijimos ¿quién nos la va a traer? ¿quién nos lo va a llevar? ¿o si nosotros lo vamos a llevar? ¿o si lo van a venir a comprar acá? ¿sí? la fabricación lo vamos a hacer nosotros vamos a contratar a alguien que lo venga a hacer va a ser lo hacemos aquí entre familia tratar el negocio se queda acá o contratamos a alguien que que nos ayude porque no hay no tenemos mano de obra ¿sí? luego este ¿quién lo va a llevar? ¿quién lo va a llevar a vender? ¿se lo van a llevar a Cancún? ¿se lo van a llevar aquí a los restaurantes? ¿quién lo va a estar distribuyendo? porque si nosotros recargamos si no hacemos nuestra nuestra cadena de valor y queremos hacer nuestro emprendimiento nuestro negocio y no echamos a andar nuestro lápiz al rato no sabemos quién va a ser quién quién va a ser qué ¿sí? y termina haciendo uno solo todo y muchas veces es la consecuencia del quebranto de 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 algunos emprendimientos ¿no? bueno ya tenemos de dónde viene nuestro insumo ya tenemos la fabricación quién nos lo va a hacer o nos va a dar la capacitación para hacerlo luego lo vamos a seguir haciendo nosotros lo va a vender este el hijo de productor porque tiene vehículo tiene facilidad de palabra tiene estudió o algo de de mercado teña ¿sí? y él nos va a hacer la parte de la publicación la publicidad o la 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 promoción de nuestro producto ¿sí? y al final de cuentas nosotros tenemos ese vamos a tener ese producto y vamos a tener al final ese ese valor agregado que le dimos a la leche que originalmente solamente la vendíamos por litro mire nosotros bueno tuvimos una bueno yo lo yo lo vi pero yo no estaba incluida en ese en ese momento en esa actividad pero en Quintana Roo hubo la experiencia para la compra de leche por mayoreo es decir yo se lo compro yo como yo soy una empresa yo le soy una empresa comercial ¿no? no voy a decir nombres ¿no? pero yo soy una empresa comercial pero yo necesito diez mil litros semanal pero don Roberto produce trescientos y don Ángel setecientos entonces ¿qué vamos a hacer? no pues vamos a a juntar ¿verdad? tus trescientos mil quinientos mis quinientos y los ochocientos del compañero y así vamos a juntarle su cantidad de 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 leche que necesita la empresa ¿pero qué ha pasado? ¿o qué pasó en este en este caso? la empresa les pide ciertos requerimientos ¿sí? que no apliques ciertos productos eh antes de 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 la ordeña o si los aplicaste guardes el periodo de donde ya dejas tus de donde dejaste de aplicar o el periodo para que ya puedas volver a a a a este a cosechar la leche o a ordeñar que tu producto lleva cierto porcentaje de grasa o de grasas totales y resulta que al final no se no se cumplía con esos parámetros que la empresa pedía el fin de semana tuvimos la oportunidad de estar trabajando con productores de pitahaya prácticamente la promoción bueno promoción por decirlo de una forma de actividades agroecológicas ¿sí? y y tocó la bueno coincidió verdad en que llegó una un un empresario a a decirles que él les puede comprar su pitahaya pero pero requiere que esa pitahaya tenga un cierto tamaño unas ciertas características ¿sí? para que pueda para que puedan exportar ¿sí? entonces si si ese producto no cumple esas características pues simplemente se regresa ¿sí? o se vende en el en el medio local pero obviamente el costo va a ser menor entonces esa fue la experiencia que se tuvo aquí en en Quintana Roo al final de cuentas no se cubrió la cantidad de de leche ni tampoco se cubrieron los parámetros entre otras eh condiciones eh y no se logró tener este este no se logró hacer en este caso esa red donde cada productor pudiera poner su cantidad de leche para que fuera eh vendida a un mejor costo y entregada a la a la a la empresa entonces ¿qué nos ha pasado muchas veces? y eso y eso sí me ha tocado recuerdan que antes hacíamos las famosas cooperativas ¿sí? ¿y cuál fue el resultado de las de muchas muchas fueron muy exitosas el resultado de de estas cooperativas muchas veces fue terminar peleados ¿sí? y nuestra cadena de valor se fue al suelo ¿sí? entonces por eso les decía tenemos que estar bien conscientes de qué queremos en nuestra cadena de valor y no siempre podemos hacerlo solos ¿sí? si nosotros queremos por ejemplo darle valor agregado a la leche para hacer un 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 queso que se que no se hace en 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 su zona pero que puede tener una buena una buena venta ¿sí? entonces me tengo que unir tal vez con mi compadre con mi vecino para juntar la leche y que los dos podamos vender o yo se la compro y yo me y yo hago mi mi negocio ¿no? entonces trabajar en equipo también es muy importante ¿sí? muchas veces los proyectos ¿sí? también llegan a fracasar porque el trabajo en equipo nos cuesta mucho ¿sí? entonces eso se los comento porque últimamente también hay nuevamente hay grupos de trabajo ¿sí? y ojalá no pase lo mismo pero sí es una parte importante cuando nosotros damos queremos iniciar un tipo de emprendimiento y de trabajo en equipo podemos encontrar diferentes tipos de cadenas ¿sí? o sea e incluso alguien puede tener puede puede elaborar su cadena de valor y puede ser diferente a la del a la de su compañero ¿por qué? porque la cadena de valor recuerden que va a estar dada también no solo por las actividades y por el valor agregado que nosotros le vamos a dar a nuestro producto sino también por las condiciones en las que estemos por ejemplo un productor de leche de aquí de San Pedro Peralta puede tener mayor facilidad de llevar su producto a Cancún ¿sí? por ejemplo a digamos a este restaurant ¿sí? donde llega mucho turista y le sea muy bien pagado su producto que un productor de otro lugar ¿sí? entonces la cadena aunque sea para el mismo producto va a ser diferente porque va a intervenir las condiciones que tiene a su alrededor entonces las cadenas pueden ser diferentes y en este sentido lo que hay que hacer es la cadena adecuada para la empresa ¿y cuál va a ser la cadena adecuada para la empresa? la que nosotros armemos a partir de nuestros de lo que nosotros tenemos en nuestros insumos de nuestro entorno y de nuestras materias primas entonces el proceso yo aquí les pongo un ejemplo ¿verdad? para ir teniendo el concepto más digamos más este más claro la cadena empieza desde que nosotros tenemos la materia prima ¿sí? hasta que llega a su punto final no siempre no siempre nuestra cadena de valor va a ser completa ¿sí? a lo mejor nuestra cadena de valor tenga solo dos o tres eslabones ¿sí? y hasta ahí llega nuestra parte de de participación por decirlo así ¿ok? y otra otra parte otra parte otras personas van a ser otra parte de la cadena ¿ok? entonces al final de cuentas nosotros podemos tener una parte de la cadena ¿sí? con nuestras materias primas ¿pero qué es lo ideal? que ojalá nosotros pudiéramos llegar al producto final o a un producto final y podamos darle podamos tener esa cadena de valor en nuestro producto ¿ok? entonces vamos a ver por ejemplo vamos a ver este ejemplo tenemos la producción primaria nosotros somos productores de trigo ¿verdad? y yo simplemente lo cosecho y lo entrego hasta ahí llega mi parte yo me dedico solamente a producir bueno puede haber quien tenga yo produzco pero además tengo un molino y ya lo entrego con cierta calidad a la empresa que me va a comprar para empacarlo ¿no? esa es la otra esa es otra parte de la cadena ¿sí? y esta otra parte de la cadena se va a encargar de hacerle diferente tipo de harinas ¿sí? para que al final se haga se hagan los productos los diferentes subproductos panes galletas todo lo que lo que conocemos que se hace con trigo y al final de cuentas esto en la en la comercialización pues ya ni si ya el productor original ni sabemos quién fue ¿no? las galletitas el panecito que nos comemos ni sabemos quién lo produjo ¿no? o sea tal vez tengamos una idea ¿no? ahora ya con la rasteabilidad y la trazabilidad ya ya este podríamos o deberíamos de saber de dónde viene el el trigo pero ya no tiene que ver nuestro primer productor ¿sí? de la primera parte de la cadena ya no tuvo que ver nada con el pan que nos estamos comiendo más que producirlo ¿ok? entonces aquí nos va quedando un poquito más claro donde la cadena tiene diferentes eslabones y cada eslabón va teniendo una un diferente un diferente fin ¿ok? entonces dentro de la cadena podemos generar pues una gran diversidad de productos ¿cierto? y nosotros pues digo los mexicanos somos muy consumidores de estos productos ¿no? trigo harina se mueve gluten y de esto podemos tener pan galletas tortillas botanas pastas salvados y lo que le sigue ¿no? eso es como para para ir viendo como como mi cadena como mi cadena ¿sí? tiene aparte elementos que la van a ir componiendo tenemos por ejemplo aquí la cadena de valor forestal ¿sí? bueno pues el productor de madera ¿verdad? lo vende en trozos ese se lo lleva a la lo van a clasificar lo vende ¿verdad? se lo llevan a la a la digamos a la maderería ¿verdad? sí y hay otro hay otro que viene y compra y hace el mueble ¿no? o sea al final de cuentas el que la produjo pues probablemente compra un mueble ¿verdad? pero a lo mejor ya ni siquiera tenga parte en esta en esta parte del eslabón más que la producción ahora entonces yo insisto ¿qué pretendemos con la cadena de valor? que ojalá que ojalá no solamente nos quedemos aquí sino que lleguemos hasta acá o o en otra parte de la cadena donde nosotros podamos quedarnos no solo con el costo inicial de la venta de mi producto sino que ya podamos darle ese otro valor que al final de cuentas va a ser una ganancia para mí tenemos aquí por ejemplo la cadena de valor de leche ¿sí? aquí tenemos nuestros productores ¿sí? aquí se va directo a la industria nosotros solamente producimos la leche la entregamos no nos preocupamos si lo vamos a hacer en queso mantequilla simplemente esa es mi parte del enlabón de la cadena producir la leche ¿sí? se vende la industria se encarga de hacer su cadena tener la línea de frío ¿sí? la pasteurización la ultrapasteurización o la elaboración de sus productos y los lleva a la venta ¿sí? es la cadena sigue ¿ok? y tenemos la exportación la venta o consumo para consumo nacional no sé si alguien va acompañándome a hacer su cadenita de su producto le vamos a dar un punto no estoy con mi salón ¿verdad? entonces la cadena de valor pues al final de cuentas nos va a abarcar todas las actividades por las que un producto va a pasar desde que se produce hasta que se consume pero nosotros no siempre tenemos que estar en todas las partes de la cadena ¿ok? entonces por ejemplo aquí vimos la cadena de labor la cadena del valor de la leche del trigo pero no necesariamente nosotros estamos inmersos en todas las en todos los eslabones de la cadena entonces cuando hablamos de la cadena pues también hablamos de un grupo variado de personas que van a intervenir dentro de esta cadena porque decíamos que pues no va a ser una no va a ser todas las cosas dentro de la cadena una sola persona ¿sí? eso sería demasiado trabajo y también sería una casi una condición al poco éxito porque muchas veces pues el que sabe producir produce y a lo mejor aprende a hacer quesos y aprende a hacer yogur y aprende a hacer otras cosas pero a lo mejor en el en la venta pues no no le da una promoción o o su no no le da una propaganda que que le pueda ser propia ¿no? entonces ahí a lo mejor necesita de alguien que sí le pueda ayudar en esa parte les cuento un 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 ejemplo unos productores de Chachove ¿sí? cerca de aquí como una hora hora y media ellos siempre vendían su su leche ellos fueron bueno algunos de los de los que todavía están produciendo eran parte de de esta empresa que les decía que vendían para vender en conjunto a la empresa bueno ellos siguen produciendo tienen unas buenas tierras de pastoreo tienen pastoreo de pastoreo de forraje de corte y siguen produciendo leche ¿sí? entonces eh parte de lo que producen eh salen a vender ahí dentro ahí sobre la carretera ¿sí? venden quesos eh algunos flanes cositas para vender ahorita ellos están viniendo a Chetumal ¿sí? entonces traen queso traen queso fresco traen queso de hebra y traen leche ¿sí? y lo traen en triciclos y y los y van las personas vendiendo en las diferentes colonias y a ellos ya rompieron el en de no quedarse solamente como productores de leche ya le están dando el valor agregado y ya están metiendo también dentro de su cadena el punto los puntos de venta ¿sí? y pueden llegar a muchas cosas más ahorita me comentaba porque aquí pasa a vender una de las de las productoras me me comentaba que en la seca porque de repente dejó de venir me dice no es que las vacas no están produciendo leche entonces dejaron de venir a vender y regresaron la semana pasada entonces es uno de los ejemplos que les comentó donde pues la la se le puede ir dando el valor agregado a la cadena ¿no? por ejemplo este es un esquema de o un prototipo ¿verdad? de una cadena de una cadena de valor agropecuario tenemos los proveedores de insumos equipos las las perolas donde vas a hacer tus charolas donde vas a hacer los quesos tus este tus pailas ¿verdad? tus moldes ¿sí? tenemos el los que también nos van a proveer los los insumos para nuestras praderas ¿verdad? ya ya hablamos de aquí cómo mejorar nuestras praderas ¿verdad? con nuestros sistemas tenemos los productores ¿sí? y muchas veces aquí se queda la 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 cadenita ¿sí? nos pasan a comprar una camionetita nos pasa a comprar la leche nos da nos paga ahí dos tres ¿verdad? y nosotros pues ahí quedamos ese otro posiblemente lo 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 haga lo transforme le dé su propio valor agregado y lo comercialice ¿sí? o a lo mejor también es parte solamente de la colecta y lo entrega a otros comercializadores que sí le dan un valor agregado y llega al final a nuestros consumidores o llega a nosotros ¿sí? bueno entonces hasta aquí tenemos lo que es nuestra cadena de valor ¿sí? hablamos de lo que era la cadena de suministro cómo vamos a hacer cada cosa y vamos ahora a ver este concepto de red de valor y cuando hablamos de red de valor nos está hablando aquí sí tenemos que sí o sí ver el modelo con como con el signo de pesos ¿sí? porque este sí implica una un negocio una red de negocios ¿sí? o un modelo de negocios entonces aquí nuestra nuestra red como bien cuando hablamos de red vemos o se nos viene a la cabeza inmediatamente algo parecido ¿no? algo parecido a esto ¿sí? entonces aquí cuando hablamos de red hablamos de que nosotros podríamos ser este grupo ¿sí? a lo mejor el grupo de Chacchoven podría estar aquí o podrían ser varios grupos de Chacchoven ¿verdad? que estén juntando su leche y estén produciendo el queso y otro se dedique a la venta ¿sí? o puede ser por ejemplo Chacchoven Morocoy no sé Río Verde ¿sí? pero aquí ya estamos armando una red donde nuestro principal objetivo va a ser sí o sí la generación o un modelo de negocios ¿ok? entonces aquí sí necesitamos también también necesitamos aquí el acompañamiento el acompañamiento para poder hacer nuestra red no quise no quise abundar mucho en red de negocios porque siento que lo más fuerte para nuestras condiciones sería primero que nada hacer nuestra cadena nuestras cadenas de valor ¿sí? cuando nosotros ya tenemos bien fortalecida nuestra cadena bien diseñada y está funcionando bien entonces damos ese paso muchas veces las empresas lo hacen en conjunto la cadena de valor o sea le estoy dando el valor agregado pero además estoy trabajando con otras con otros grupos con otros con otras que me están dando insumos para que yo pueda hacer mi red necesito aquí en una red de valor van a entrar incluso cuestiones jurídicas ¿sí? porque nosotros al hacer asociación con otro grupo con otra red a ver ¿cómo nos vamos a dividir las ganancias? ¿hasta dónde va a llegar la intervención? ¿hasta dónde va a llegar la intervención? ¿sí? y muchas veces se requiere también un financiamiento cuando estamos hablando de una de una red de una red de valor y por lo regular las cadenas van a ser el alimento para nuestras redes ¿ok? entonces sin duda o sea sin duda siempre que nos hacemos trabajos o alianzas ¿no? somos como como dice somos más fuertes si lo hacemos en conjunto que si lo hacemos solos ¿no? como redes podríamos tener una mayor un mayor impacto ¿sí? dentro de un medio por ejemplo ¿sabes qué? si ya nos nos juntamos tres localidades ¿no? para producir no solo leche sino para producir queso ¿verdad? o yogur no sé no sé no sé si mi mi vecino produce pitahaya yo produzco leche a lo mejor hacemos este yogur de pitahaya no sé y es un producto local ¿sí? este o tú produces mango yo produzco leche pues hacemos yogur de mango pero local ¿sí? y entonces tenemos y nos hacemos hacemos nuestra cadena de valor y los de la otra comunidad están haciendo otro producto por ejemplo queso manchego con sabor orégano ¿sí? ¿por qué no nos juntamos y nuestro producto lo llevamos a vender a pues a otro estado ¿no? o a la Riviera Maya o nos vamos cuando cuando vienen los turistas en los barcos ¿no? o sea entonces este como red podríamos tener una mayor visibilidad y aquí podemos ir delegando quién hace qué ¿sí? entonces esto nos va a permitir que podamos crecer de mejor forma o simplemente que podamos crecer como empresa que eso ya es una ganancia digamos pues muy buena porque vamos a tener una mayor presencia dentro del mercado ¿sí? podemos optimizar los recursos mejorar los servicios sin duda el acompañamiento en esta parte es muy importante ¿sí? el acompañamiento dentro de la su formación de la formación de su cadena también les decía primero ¿qué vamos a hacer en mi cadena? ¿verdad? ¿qué voy a hacer? ¿qué quiero hacer? bueno yo quiero darle valor agregado a mi producto ok perfecto pero también quiero hacer otras 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 cosas que no se hagan ¿sí? entonces cuando nosotros hacemos alianzas con otros grupos podemos tener una mayor competitividad podemos ofrecer otros 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 productos porque sabes que mira yo tengo yo tengo las pailas para los quesos pero a mí no me gusta vender ¿sí? entonces para eso también sirven las alianzas ¿no? entonces a eso se refiere cuando hablamos de la cadena y la red de valor ¿sí? ahora bien vamos a regresar a la cadena vamos a ver aquí unos ejemplos y aquí vamos a armar y a desarmar unos unos ejemplos de cadenas de valor aquí tenemos por ejemplo la cadena de valor de de madera ¿sí? fíjense bien tenemos por ejemplo aquí el aprovechamiento del bosque productores tipo 1 son los productores estos son productores que solamente rentan sus terrenos ¿sí? o sea yo te rento mi terreno tú me pagas por año y lo que tú siembres es tema tuyo ¿ok? tenemos los productores de tipo 2 estos son los productores que tienen la venta en pie tenemos los productores tipo 3 que tienen la venta en rollo ¿sí? y tenemos los productores que venden ya madera aserrada ¿ok? entonces bueno pues hacemos el aprovechamiento pues híjole aquí no debía haber puesto del bosque debía haber puesto aprovechamiento de nuestros áreas comerciales ¿verdad? hacemos la comercialización de la madera se va al aserradero y se comercializa la madera aserrada entonces este productor tipo 1 para empezar su cadena o sea es la su participación dentro de la cadena es solamente proveer la tierra ¿sí? pero en el caso de este ¿sí? este es el con el contratista me pagas listo en el caso del productor tipo 2 va con el contratista pero también puede tener participación en el aserradero o sea yo vendo madera en pie y además ya la vendo aserrada ¿ok? y ahí ahí me quedo o bien seguir siendo parte de la cadena venderlo a las carpinterías ¿sí? o centros de venta ¿sí? al productor de tipo 3 que tiene venta en rollo se lo puede vender a una empresa forestal o a una empresa o a una forestal comunitaria empresa forestal o comunitaria este y puede también ser parte de aserraderos comunitarios que a diferencia de un aserradero privado el costo aquí es mayor ¿no? bueno e irse a vender directamente a la carpintería o a los centros de venta entonces ¿qué pasaría si este productor por ejemplo de venta en rollo hace todo el eslabón de la cadena y se va hasta la venta de madera o de muebles ¿quién tendría una mejor o un mejor ingreso o una mejor ganancia? este productor tipo 3 que se incluyó dentro de toda la dentro de toda la cadena o este productor que solo presta sus tierras ¿no? entonces aquí aquí en este ejemplo nosotros podemos armar decíamos al principio que la cadena puede ser diferente ¿no? y veíamos ahí ejemplos de diferentes cadenas para una actividad o para la misma actividad la producción de madera ¿no? entonces nosotros podemos ir armando las cadenas como nosotros estemos inmersos en el medio esta es por ejemplo para producción de un cultivo anual bueno yo quería este hacer hacer aquí con ustedes una una cadena para que ustedes pudieran armar la suya para que pudieran tener así como que el ejemplo de cómo poder armar de cómo poder armar esta 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 cadena entonces vamos a suponer que nosotros vamos a a llevarnos esta parte no nos vamos a llevar aquí ¿sí? y vamos a cambiar la cadena vamos a hacer que este productor llegue al final del de la cadena ¿ok? entonces vamos a a dirigirnos con el productor tipo 2 que él vende en pie ¿ok? ok entonces nosotros no tenemos ahorita vamos a hacer la cadena para el productor de tipo 2 este productor además de que vende una parte del contratista o a lo mejor ni siquiera se pasa pasa por esa parte ¿no? a lo mejor este productor se va directo vamos a hacer este ejercicio se va directo al acerradero no para que sea más productivo se va a un acerradero comunitario ¿ok? se va a un acerradero comunitario porque si se va al privado pues le cuesta más al contratista no porque ahí se lleva gran parte del negocio y no queremos ahorita eso ¿ok? y este productor pues está haciendo se va directo a las carpinterías y además vende a otros estados ¿sí? este es un ejercicio sencillito lo podemos complicar hacer más tan complejo o sencillo como nosotros tengamos recursos o medios para hacerlo ¿sí? aquí lo que quiero es que ay miren y este productor además tiene una empresa vamos a ponerla así ¿ok? empresa forestal comunitaria sí él tiene su empresa forestal comunitaria aquí le armamos una cadena de una cadena de valor para este productor podríamos hacerla más complicada porque por ejemplo podríamos pensar que este productor no tan solo le vende madera a los a los aserraderos digo perdón a las carpinterías sino que además él le da valor agregado a ver vamos a ver cómo se cómo se va complicando o complementando ¿verdad? nuestra cadena de valor ¿sí? eso yo quería que ustedes lo hicieran así su cadena de valor para su producto en vivo pero bueno vamos aquí él hace muebles o sea no tan solo vende a carpinterías para que haga muebles sino que además él también hace artesanías vamos a hacer artesanías ¿sí? estas las vende cuando llegan en Campeche cuando llegan los barcos en Cancún los vende con los turistas y también las vende en las en las terminales por ejemplo de autobuses ¿ok? entonces lo que quiero también que ustedes vean cuando nosotros tenemos aquí tenemos una cadena forestal o para para una para un tema forestal pero cuando hablamos de cadenas silbo agropecuarias estamos hablando de tres componentes ¿sí? entonces la cadena también se va a ser más compleja ¿ok? porque tenemos una composición más amplia de sectores en este caso entonces o hacemos una cadena silbícola una agrícola y una pecor y las enlazamos o hacemos una para cada una ¿sí? porque también la complejidad de la cadena puede ser parte de la de la funcionalidad ¿ok? bueno entonces este este es un ejercicio sencillito vamos a hacer un vamos a ver un poquito más complejo este es para un cultivo un cultivo anual este podría ser por ejemplo para para maíz tenemos entonces en la producción en la parte de producción tenemos la producción primaria la cosecha y el manejo de rastrojo ¿sí? yo por ejemplo recuerdo que mi papá vendía su rastrojo ¿sí? yo no no recuerdo que hubiera dicho pues voy a hacer fardos y a mí tampoco se me ocurrió ¿no? este voy a hacer fardos de este de de esta de este rastrojo y ahí ya le da un valor agregado ¿sí? entonces vamos pasamos a la a la parte del del proceso ¿sí? bueno se puede vender en elote ¿sí? o grano húmedo en secado en maíz o para proceso industrial ¿sí? y aquí también tenemos o se se incorpora al suelo se le da a los animales o se quema ¿sí? forma parte de los minerales este lo venden fardos o este se queda en el campo ¿sí? podríamos también por ejemplo en esta cadena tener esta parte esta parte ser simplemente una parte de la cadena ¿ok? y nosotros aquí pues le estamos dando el valor agregado porque lo estamos vendiendo en fardos ¿ok? pero recuerden que para hacer los fardos por ejemplo se requiere de una maquinaria ¿sí? entonces si no contamos con la maquinaria ¿sí? entonces o nos alianzamos con alguien que sí la tenga o la rentamos entonces nuestra cadena vuelvo a lo mismo va a depender de los insumos y de los medios que nosotros tengamos alrededor de nuestro entorno ahora puede ser oye pero pues yo estoy en una comunidad donde todos tenemos rastrojo y si yo lo vendo en fardos no me lo van a comprar bueno entonces tendrás que considerar llevar esos fardos a otro a otro lugar ¿no? donde puedan tener un precio que te pueda pues retribuir el el trabajo entonces aquí vamos seguimos el proceso ¿verdad? este se va al mercado se va al mercado interno o se va a exportación o se va como subproductos lo vendemos como animal este perdón como para consumo animal para que hagan el alimento comercial o como consumo personal ¿no? o lo hacemos más de ay no perdón ni iba a ser un comercial o lo hacemos en harina ¿no? entonces la cadena va a depender de de lo que tengamos ahora eh si nosotros somos productores aquí de esta de esta en esa parte de la cadena de la producción primaria pero vendemos o sea sembramos no sé un una hectárea ¿verdad? pues a lo mejor lo que a mí me conviene más es producir y consumo animal y consumo personal y aquí faltaría una parte porque en 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 la actualidad el maíz por ejemplo se está vendiendo y es parte del del incremento del costo para otros fines por ejemplo la producción de 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 etanol la producción de de otras combustibles alternativos y se incrementó el precio por ejemplo para consumo animal si ya no ahorita si a mí me dan por una tonelada de maíz o sea si si me dicen que vamos a hacer otro proceso ¿no? para producir otros otros subproductos en lugar de que yo solamente lo lo venda para consumo animal pues a lo mejor me conviene y la cadena se se cambia ¿sí? la cadena va a cambiar esta es la generación de una cadena de valor de de leche que es esta es una una cadena simple una cadena sencilla ¿sí? tenemos nuestras unidades de producción de leche tenemos los intermediarios bueno habíamos visto algo similar las queserías se lo entregamos ellos hacen la hacen su propia eh tienda ¿sí? ya sea mayoristas minoristas y va al consumidor final es una una cadena muy sencillita aquí tenemos por ejemplo para producción de carne ¿sí? aquí lo mismo hay productores donde tienen su su producción para la redundancia ¿no? tienen su producción y ellos mismos este hacen la la venta ¿no? ¿sí? y hay productores quienes venden sus animales para que se los engorde otro y hay otros que que hacen la engorda ¿sí? para que se venda en ya procesada ¿ok? bueno esta es una más compleja les decía nosotros podemos hacer tan sencillo tan compleja nuestra cadena de acuerdo a lo que a lo que nosotros tenemos esta es una cadena mucho más 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 completa porque tiene varias eh varios eslabones pero en cada eslabón por supuesto que va teniendo diferentes acciones y actividades bueno este es por mi parte eh mi aportación en esta parte de cadenas y redes espero que les haya servido de algo compañeros el maestro en ciencias Fernando Arellano Martín es licenciado en biología por el instituto tecnológico de CONCAL también tiene una maestría en ciencias biológicas por el centro de investigación científica de Yucatán sus intereses de investigación abarcan flujos de carbono y agua en ecosistemas forestales fisiología ecológica de árboles tropicales y la relación de los servicios ecosistémicos con la salud humana durante el 2020 nuestro compañero dirigió un proyecto para propiciar la recuperación entre los impactos socioeconómicos de la pandemia a través del fortalecimiento de sistemas de restauración productiva del paisaje el maestro Arellano a la fecha ha participado en seis proyectos de investigación relacionadas con servicios ecosistémicos y restauración de bosques tropicales actualmente es investigador titular A en servicios ecosistémicos forestales en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias INIFAP adscrito al campo experimental Chetumal estimado maestro este adelante por favor tienes al auditorio y un fuerte abrazo a todos muchas gracias Alfonso si vamos a platicar un poquito hablando brevemente un poco más en lo que había mucho de lo que había mencionado la doctora durante su presentación inicial vamos a apuntarlo de hacer rápido igual porque pues sé que también tenemos otras ocupaciones en los demás y es acerca a la hora de la comida y vamos a hablar a grandes ratos de cuáles son algunos beneficios de los beneficios ambientales que pueden derivar de los sistemas silvopastoriles algo que hay que resaltar es que no necesariamente hay mucha una cantidad de información muy grande al respecto porque en realidad estos sistemas siguen siendo bastante relegados y bastante subestimados en los trópicos en Latinoamérica en general estaba yo leyendo hace hace unos momentos acerca de los de la superficie que había dedicado a este tipo de sistemas en hasta el año dos mil seis eran solamente aproximadamente tres mil hectáreas en todo el país en la región sureta en la región sureta en todo el país eran alrededor de diecisiete mil veinte mil hectáreas por ahí y es una cifra estimado maestro estimado maestro vamos entonces a platicar un poco sobre los beneficios ambientales que dan este tipo de sistemas los beneficios ambientales que nos dan estos sistemas silvopastoriles andando un poco ahondando un poco en lo que ya había platicado la doctora Zabaleta en su primera presentación lo primero es que pues además de aportar promover el bienestar animal que como ya habían escuchado hace un momento es un componente bastante importante una ventaja bastante importante de los sistemas silvopastoriles respecto de otros sistemas tradicionales de producción por ejemplo los animales exhiben una conducta más compleja al encontrarse en un ambiente más heterogéneo su ganancia de peso por día es mayor se ha encontrado eso en diferentes estudios índices acerca del bienestar animal de la temperatura pues indican que en muchos aspectos los animales se encuentran en mejores condiciones ¿verdad? en sistemas silvopastoriles contra pues pastizales tradicionales ganaderos además de esos beneficios para la producción animal pues tienen otros múltiples beneficios que de hecho sería muy interesante si se incluyeran después en las cadenas de valor que es el tema del que acabamos de hablar porque muchos de los economistas hablan del término de internalizar costos que se refiere a que los costos las ventajas o los ahorros que implica un producto debieran formar parte del precio que tiene ese producto ¿no? por ejemplo ellos lo llaman externalidades estos aspectos de que el tener un auto pues desde luego emite contaminación en la Ciudad de México es un gran problema ¿no? y eso está asociado a una serie de enfermedades respiratorias que a final de cuentas alguien tiene que cubrir el costo por eso muchas veces el costo no está en ese producto sino lo terminan cubriendo otras personas y algo ideal es tomar esos costos externos y meterlos en el costo del producto para que refleje de una forma más real su valor tanto ambiental como social es decir mucho de lo que usamos como contaminante precisamente quizás es un problema porque en realidad es barato no contempla todos los costos ambientales sociales de salud asociados a ellos y pues en los sistemas silvopastoriles es algo que está muy en su infancia porque les digo falta mucha investigación al respecto pero sí sería bueno contemplar todos estos múltiples beneficios para de este modo enfatizar el valor que tienen estos sistemas y sus formas de producción respecto a los sistemas tradicionales para empezar la doctora ya había mencionado el tema de la protección del suelo contra la erosión particularmente cuando llega la lluvia la cubierta vegetal pues es una gran ventaja porque precisamente intercepta el agua de lluvia que evita que el suelo que es un recurso natural no renovable sea arrastrado y a final de cuentas eso empobrezca las condiciones del terreno y propicie un ambiente más adverso para el cultivo de cualquier planta o incluso el establecimiento de los pastizales ganaderos en comparación por ejemplo a simplemente tener el pasto no hay esa cubierta vegetal encima que impida que la lluvia pegue de lleno y pues eso eventualmente por las inundaciones escorrentías y demás puede terminarse llevando el suelo y pues eso eventualmente llega un punto en el que ni siquiera el pasto pueda crecer ahí desde luego otro sistema de protección bastante importante son los raíces de los árboles y arbustos que retienen el suelo más en comparación con los pastos son sistemas radiculares más amplios más complejos y pues todas estas raicillas ayudan a retener suelo y evitan precisamente ese arrastre que ocurre principalmente por las lluvias las lluvias torrenciales otro aspecto del que se platicó bastante fue el uso de especies fijadores de nitrógeno como el guaje o huashín lo conocemos mayormente aquí en la península de Yucatán la especie leucena leucocéfala que pues son al ser leguminosas tienen esta capacidad natural de asociarse con microorganismos del género risobium para realizar la fijación de nitrógeno tomar el nitrógeno atmosférico que no es asimilable por las plantas ni nosotros y convertirlo en compuestos que si son asimilables por las plantas eso también desde luego contribuye a la fertilidad del suelo y de ese modo también se reduce el uso de fertilizantes en este tipo de sistemas un problema bastante fuerte que tienen los sistemas de producción tradicionales es que pues se establecían principalmente por medio de la agricultura de rosa tumba y quema los primeros dos o tres años cinco años pues el suelo mantenía cierta fertilidad derivada de los restos de esas tumbas dejados ahí y pues las cenizas de las quemas pero a medida que avanza el proceso pues el suelo desde luego va perdiendo nutrimentos y empieza a requerir el uso de fertilizantes que no sólo implican emisiones de dióxido de carbono por su elaboración sino que también eventualmente pueden provocar la salinización del suelo que fue también lo que comentó la doctora Carmen al colocar estas plantas pues se reduce la dependencia de fertilizantes nitrogenados se contribuye a mantener la calidad del suelo además de los beneficios que ya vimos referentes a la protección contra la erosión y la retención del suelo otra muy importante a lo mejor pues no sólo hay especies que son fijadoras de nitrógeno algunas otras especies como el Ramón platicaban hace un momento qué tan importante sería incluirlo en los sistemas silvopastoriles que no tienen esta función de fijar nitrógeno atmosférico pero también pueden contribuir al reciclaje de nutrientes a través de la hojarasca de todo tipo que implica flores frutos semillas hojas que caen en el suelo y devuelven a final de cuentas nutrimentos aparte de lo que ocurre naturalmente con los pastos forrajeros que son para la alimentación del ganado pero ellos ya tienen una composición específica una composición de nutrimentos específica los restos de estas plantas si nosotros tenemos un ambiente más complejo más heterogéneo tenemos diferentes especies obviamente la calidad de los nutrimentos además de que se enriquece la dieta animal porque hay varias fuentes de alimento es una dieta más variada como siempre nos aconsejan a nosotros también no es lo mismo comer un solo alimento todos los días que variar obtenemos diferentes grupos de nutrimentos pues lo mismo ocurre en cuanto al reciclaje de nutrimentos pues diferentes especies de árboles tienen diferentes tasas de descomposición diferentes cuantidades de fósforo nitrógeno y otros elementos que son necesarios para el suelo algo que se aconseja en sistemas silvopastoriles es precisamente realizar establecimientos mixtos además de meter alguna especie fijadora de nitrógeno incorporar algunas otras especies que quizás no son fijadoras como el pishoy la guasoma unifolia el ramón pero que sí también tienen un valor importante en la nutrición animal y que además al ser especies que recordemos se clasifican generalmente a los árboles entre especies caducifolias y no caducifolias pues la hojarasca de las diferentes especies es distinta en cuanto a calidad dependiendo de esa estrategia ecológica que se utiliza incluso algo que se puede hacer para promover ese reciclaje de nutrimentos es realizar podas con cierta periodicidad y dejar los restos de esas podas en el suelo como un abono verde un abono orgánico natural para los suelos de los sistemas hidrofactorios también hay un uso más eficiente del agua algo muy importante en este aspecto es el tema de la redistribución hidráulica no sé si habían escuchado hablar de eso la redistribución hidráulica se debe al fenómeno natural de transpiración que sufren los árboles y todas las plantas que precisamente alrededor de sus raíces más cercanas en las partes superiores del suelo crean una zona donde se agota el agua se agotan los minerales y eso forza al agua y a los minerales a moverse hacia la zona donde se encuentra la raíz obviamente al hacer eso el árbol pues trae agua hacia las capas más superficiales por donde generalmente se encuentran las raíces de los pastos forrajeros y se benefician también ellos de esa absorción de agua que los árboles están realizando de ese modo pues se reduce la cantidad de agua que hay que aportar al sistema en el caso de que sea un sistema de riego que tenga riego o también pues el impacto de la época seca del año precisamente porque los árboles particularmente las especies perenipolias como el ramono que tienden a generar raíces más profundas pues hacen esa función como de succión del agua a través del suelo para hacerla disponible tanto para ellos como para las plantas que se encuentran en los estratos más superficiales del suelo lo mismo ocurre no solo en cuanto a la redistribución hidráulica sino que obviamente al no haber una cubierta vegetal no haber sombra la cantidad de radiación solar que incide sobre el sistema es mayor eso provoca una mayor transpiración en las plantas por lo tanto hay una mayor pérdida de agua el impacto de la época seca del año es mayor por eso muchas veces tenemos que suplementar estos sistemas tradicionales con sistemas de riego de otro modo se seca el forraje naturalmente porque la demanda de agua es muy alta en esa época del año en cambio pues cuando hay sistemas silvopastoriles hay una cubierta vegetal encima pues esto crea condiciones de sombra hay intercepción de la radiación solar lo cual crea condiciones microambientales más favorables se reduce la temperatura y por lo tanto la presión en cuanto a flujo de agua sobre los pastos que están debajo de los árboles es menor eso garantiza que haya más forraje disponible durante la época seca además de tener el forraje de los árboles otra muy importante es que los sistemas silvopastoriles crean mayor heterogeneidad ambiental es decir al haber más especies al estar estratificados puede haber incluso especies más altas más bajas diferentes tipos de herbáceas hay sistemas silvopastoriles no simplemente con los pastos forrajeros comunes algunos dejan crecer pastos de la familia las leguminosas que se desarrollan naturalmente en el área si son del gusto de los animales y pues eso crea una comunidad más compleja en comparación a simplemente tener unas hectáreas de una sola especie al haber una mayor heterogeneidad ambiental hay una mayor disponibilidad de recursos disponibilidad de frutos disponibilidad de hábitat y todo eso redunda en una mayor biodiversidad hace poco preguntaban que cuál era el impacto por ejemplo de estos sistemas silvopastoriles en cuanto a la incidencia de plagas que si no propiciaban la incidencia de plagas o cuál era el manejo que implicaba este tipo de sistemas bueno pues tienen la ventaja de que al haber mayor biodiversidad pues pueden ocurrir procesos que pasan de forma natural en los ecosistemas como son la polinización ¿no? si a lo mejor hablamos de un sistema agro silvopastoril pues se tiene la ventaja de que al tener más árboles puede servir de hábitat precisamente para propiciar una mayor presencia de polinizadores lo cual favorezca en última instancia los rendimientos de los cultivos que estén ahí control de plagas eso es bastante muy importante no solo plagas agrícolas sino también las plagas del ganado hay evidencia de que la incidencia de garrapatas en sistemas silvopastoriles es menor la carga de parásitos en sistemas silvopastoriles en animales de sistemas silvopastoriles es menor que en sistemas de pastos simplemente monocultivos de pasto ¿verdad? precisamente porque se promueve la biodiversidad hay especies que controlan estas plagas de forma natural y además de que su ciclo de esas plagas suele ser complejo pues si lo simplificamos el sistema y ponemos todo para que sea favorable para que la plaga se reproduzca pues obviamente va a humuscar pero si reducimos hacemos el sistema más complejo pues para empezar es lo que en ecología se llama dilución ecológica ¿no? que los procesos pueden no llegar a encontrarse el parásito y el huésped precisamente por la cantidad la heterogeneidad que hay en el espacio y la multitud de otros huéspedes que pueda haber es decir puede que igual si propiciamos una mayor heterogeneidad ambiental van a llegar aquí roedores otras especies de mamíferos que pasen por ahí y que la garrapata más bien se suba a esos animales en vez de irse sobre los sobre el ganado ¿verdad? además de la dispersión de semillas que también desde luego beneficia el establecimiento de otras especies de manera natural que sean de interés corrajero sin tener que hacer un trabajo de establecerla en comparación en comparación fíjense a pues lo que sería un pastizal simplemente de monocultivo el sistema de cultivo tradicional que tenemos en en la práctica de la ganadería ¿no? algo que a mí me parece muy interesante es como esto como el paradigma ha cambiado en un lapso tan corto ¿no? cuando llegó la revolución verde pues se pensó que este tipo de sistemas y los sistemas agrícolas que hoy ya vemos como obsoletos precisamente por el costo ambiental que implican pues se pensó que eran la solución que acabarían con el problema del hambre que ya no volveríamos a tener limitaciones de alimentos pero no se tomó en cuenta el costo ambiental que el uso de fertilizantes herbicidas flagicidas demás agroquímicos el uso del agua el agotamiento del suelo la pérdida de la biodiversidad tiene ¿verdad? simplemente fue la forma simplista de ver aumentar la producción al costo que fuera hemos ido evolucionando en nuestra comprensión de estos procesos por eso hemos transitado hacia procesos más sustentables como los sistemas silvopastoriles yo les puedo mencionar un ejemplo muy cercano para mí supongo que para la doctora Carmen igual yo me tople con una publicación del INIFAB cuando todavía no existía la Secretaría de Agricultura era la extinta Sarch la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y se llamaban en ese entonces no era Zagarpan y esa publicación de esa época de la Revolución Verde creo que por ahí de los 70s se titulaba malezas en praderas pecuarias de la península de Yucatán una cosa así y si uno la revisa muchos de los aparecen árboles tachados como malezas como es el caso de la acacia del guaxín del pishoy árboles que en ese entonces ¿sabes qué? remuévelo porque esto simplemente intercepta luz ocupa espacio roba nutrimentos y no permite que el pasto produza y al final de cuentas lo que yo quiero es pasto para el ganado cuando hoy la tabla que mostró la doctora Carmen en una de sus presentaciones pues sabemos que tienen un alto valor nutricional para el ganado precisamente esas especies que antes se veían como malezas ¿no? estábamos tratando de impedir un proceso ecológico natural que más bien era benéfico tanto al sistema como al ganado pero ya estamos en el cambio de ese paradigma sin embargo muchas personas pues siguen pensando que lo ideal es tener esto ¿no? simplemente esta pradera y ahí está el reto precisamente para los sistemas silvopastoriles algo que mencionaba la doctora Carmen y me pareció muy interesante es que cuando un sistema de este tipo implica mucho manejo pues por lo general el productor se asusta o empieza a decir que no desea algo de ese estilo ¿no? ¿por qué? porque está habituado a esta forma de producción sin comprender que este sistema en realidad tarde o temprano se acaba porque pues los recursos se van perdiendo ¿verdad? así tú le puedas meter fertilizante 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 y llega un punto en el que el suelo se saliniza o que ya los costos cada vez elevan más las ganancias y pues termina por no ser redituado otro muy importante ella lo mencionaba también es que la ganadería es una de las principales causas de deforestación en nuestro país y una causa muy fuerte de deforestación los sistemas agrosilvopastoriles los sistemas silvopastoriles tienen la ventaja además de permitir la conectividad entre ecosistemas ¿no? por lo general a lo mejor si hemos visto hemos ido a una parcelo agrícola aquí en la península o hemos visto alguna pradera para el ganado algún pastizal pues por lo general el pequeño productor deja fragmentos de bosque ¿no? alrededor o sea vemos esta típica escena está aquí el sistema productivo y aquí queda pues los acahuales o algunos otros remanentes de la vegetación original de la selva original uno de los problemas que afecta bastante a las selvas es que precisamente la fragmentación interrumpe los procesos que son vitales para el mantenimiento de este ecosistema al irlo haciendo en parches vamos estorbando esos procesos de modo que en vez de regenerarse el ecosistema recuperarse seguir existiendo llega un punto en el que pues estos fragmentos en realidad conducen a que el ecosistema desaparezca por completo ¿verdad? además de que pues sabemos también que ciertas especies de fauna requieren un espacio vital amplio requieren estar transitando entre diferentes espacios o por ejemplo solemos hablar en la conservación ¿no? de crear corredores crear sistemas de conectividad entre las reservas ¿no? las áreas naturales protegidas que no se tocan que el ecosistema se queda ahí pues bueno precisamente al hacer este tipo de actividades y de forestar al fragmentar el paisaje pues se impide esa conectividad sin embargo los sistemas silvopastoriles pues al ser más complejos que los pastizales al tener ya aquí algunos árboles algo de vegetación pues permiten que esas especies de fauna que requieren un espacio vital más amplio si se sientan animadas a entrar a estos sistemas a recorrerlos a usarlos de paso al menos y llegar a los sistemas que a final de cuentas si cumplen con los requerimientos que tienen en cuanto a espacio y demás necesidades propias de ellos hace poco recibimos un estudiante nosotros aquí en Campo Chetumal interesado en evaluar algunos aspectos de la fauna que transita por plantaciones de cocotero algunas plantaciones abandonadas ya hace 10 años y pues sí encontramos que obviamente cuando la plantación ya incorpora se abandona y empiezan a llegar otros árboles propios de los sacahuales de la vegetación aledaña pues algunas especies solo se van a encontrar hasta bien avanzados hasta bien avanzado el abandono por ejemplo el venado es una de esas no lo vas a encontrar en un palmar de coco así simplemente recién establecido no lo encontramos pero precisamente la ventaja de los sistemas silvopastoriles es que recuerden la idea es establecer los árboles y dejarlos por años de modo que eventualmente pues esto asemeje los árboles alcancen un tamaño y asemeje más bien una sabana o sea con ciertos árboles dispersos de cierto tamaño se asemeje a las especies que hay alrededor y pues eso sí pueda permitir la conectividad entre esos parches de bosque que quedan y que ayude a mantener los procesos ecológicos también desde luego pues un componente muy importante es la belleza escénica que tienen en comparación simplemente con un una pradera un pastizal normal pues es mayor la belleza escénica desde que se vean algunos árboles el bienestar animal muy importante ya lo habíamos platicado una vez circulando por acá en Chetumal recuerdo atravesamos una carretera con un compañero y veíamos por ahí de las 12 del día creo una de la tarde había un único árbol en un pastizal y ahí fácil debajo de ese único árbol estaban como 20 animales no había ninguno realmente pasando a esa hora realmente era lo que una de las razones también por las que hay mayor ganancia de peso en los sistemas silvopastoriles es que precisamente al ser un ambiente más refrescante más confortable para los animales dice la doctora Carmen es como que nos sirvieran un plato riquísimo pero nos pusieran a comer debajo del sol pues que vas a hacer vas y te guareces debajo de la sombra y eso en automático interrumpe las horas de alimentación de los animales en cambio cuando pues hay un sistema más confortable pues los animales van a pasar más tiempo pastando y pues eso desde luego va a redundar en una mayor ganancia de peso también al ser sistemas con una arquitectura más compleja hay un mayor aprovechamiento de la radiación solar es decir la luz del sol atraviesa más más estratos simplemente cuando tenemos un pastizal pues el único estrato es el estrato bajo toma la radiación radiación solar y se acabó ¿no? pero este este sistema en realidad puede aprovechar porque esa radiación es más que suficiente lo que le llega al pasto puede utilizarse para producir biomasa materia que permitirá alimentar a los animales en los estratos superiores de hecho algo que puede parecer contraintuitivo ¿no? y retomando lo que decíamos antes respecto a lo que se pensaba de las especies de los árboles estos árboles forrajeros que antes se les llamaban malezas ¿no? hay estudios que han encontrado que incluso la productividad del pasto es mayor con cierto grado de sombra en comparación a tenerlo a la plena luz expuesta la literatura lo que indica es que mientras la cobertura no exceda el 50% puede ser favorable para el pasto por dos razones principalmente por los fototropismos que presentan las plantas ¿no? al pasto si tú le pones sombra encima lo que va a hacer es crecer precisamente en su apán por interceptar la radiación solar ¿no? eso desde luego significa mayor cantidad de materia disponible para los animales y otro es el que ya platicamos que pues el proceso que permite la producción de la materia seca del cuerpo de las plantas la fotosíntesis consume mucha agua ¿verdad? si la radiación solar es directa la temperatura es muy alta pues la planta va a empezar a perder tanta agua se va a secar ya platicamos de eso acerca de los problemas que eso tiene en la época seca del año la mortalidad de las plantas pero antes de eso así como dijimos el animal se siente mucho calor deja de comer y se guarece a la sombra bueno la planta cierra los estomas deja de ocurrir el proceso fotosintético y eso también redunda en una menor ganancia de materia seca de cuerpo de alimento disponible para los animales si las condiciones ambientales son favorables pues la luz que puede y la luz que puede llegar es suficiente pues la planta puede permanecer con los estomas abiertos más tiempo y desde luego el proceso fotosintético ocurre durante mayor tiempo y eso redunda en una mayor productividad y más alimentos disponible para el animal y uno muy importante también es la captura de carbono ¿qué es la captura de carbono? pues sabemos que el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero el responsable del cambio climático ¿verdad? el principal responsable del cambio climático y precisamente por este proceso que a final de cuentas redunda en la producción de alimentos para los animales la fotosíntesis pues las plantas todas las plantas lo absorben de forma natural y lo utilizan para producir sus cuerpos para producir biomasa ¿verdad? que es el alimento que a final de cuentas los animales consumen y que nosotros también consumimos en el caso de los pastos y las especies herbáceas pues no es la circulación de nutrimentos en ellos es muy rápido precisamente porque tienen vidas cortas y si arranca uno el tejido o se muere pues se descompone con facilidad pero en el caso de los árboles que podemos establecer en estos sistemas silvopastoriles por ejemplo cuando se establecen en plantaciones forestales o si se establecen árboles maderables pues la biomasa particularmente presente en el tronco de los árboles en las ramas en forma de madera pues puede permanecer ahí por décadas hasta cientos de años ¿no? el tiempo que el árbol viva incluso si nosotros después tomamos un cedro o una caoba que tengamos establecido en un sistema silvopastoril y lo cosechamos y con ello fabricamos un mueble pues en realidad el dióxido de carbono que capturó originalmente ese individuo por su proceso fotosintético continúa capturado ahí ¿verdad? en esa mesa en esa silla en ese producto derivado de la madera y pues ahí puede permanecer mucho tiempo y nos ayuda precisamente a reducir de forma natural y económica las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera además de eso hay que considerar pues las reducciones implícitas que ya tienen también este tipo de sistemas decíamos si tengo especies que fijan nitrógeno pues yo reduzco mi consumo de fertilizantes nitrogenados que desde luego pues también tienen una huella en cuanto a emisiones de CO2 asociado a su proceso productivo se reduce por ejemplo si el ambiente no va a ser tan estresante las horas efectivas de riego que tengo que aplicarle a este sistema se reducen hay un menor consumo de energía hay menores emisiones de dióxido de carbono ¿verdad? el uso de herbicidas por ejemplo si esto crea sombra que evita que ciertas especies que a las animales no les gustan y que si compiten directamente con los pastos se establezcan pues también se reduce el uso de esas sustancias y pues una que también mencionó la doctora Carmen y es de las últimas que queremos resaltar es la protección contra el viento precisamente al existir como una barrera evitar las ventiscas fuertes particularmente ahorita que está abierto ciertas tormentas no que suelen estar asociadas a vientos fuertes pues se reducen a la actual como una barrera natural este servicio ecosistémico de regulación se reducen los daños que esos vientos puedan ocasionar en los animales en las propiedades y en las vidas humanas en comparación a que si simplemente tuviéramos el pasto pues todo el viento va a golpear de lleno afectando tanto la economía de las personas como sus vidas y las de los animales básicamente pues esto sería esta presentación de los beneficios muchas gracias por su atención y quedo sus órdenes para atender cualquier pregunta que pudieran tener si alguien tiene alguna pregunta puede escribirle en el chat puede tomar el micrófono o alzar la mano la vamos a estar atendiendo al tradicional me refiero al pasticel que se utiliza principalmente sin ninguna incorporación al modelo que se pensaba antes que era el correcto sin ninguna incorporación de de alguna otra especie además del pasto únicamente el forrajero la distribución que menciona está relacionada con lo que se llama siembra de agua podría decirse ese término se utiliza precisamente porque el establecimiento de árboles favorece los procesos hidrológicos ¿verdad? al actuar como popotes por decirlo así que extraen agua desde el subsuelo y lo evaporan pues esa evaporación en sus hojas esa evaporación eventualmente conduce a la formación de nubes en la atmósfera incrementa la humedad relativa en la atmósfera que propicia la formación de nubes y eventualmente favorece la lluvia pero la redistribución hidráulica pues es un proceso documentado bastante bien fisiológicamente y deriva precisamente de ese proceso natural la forma en la que el agua asciende a través del árbol por la evaporación en las hojas y eso provoca una fuerza de succión desde obviamente el agua siempre se va a acabar primero alrededor de la raíz y desde ahí pues se puede jalar desde las capas más superficiales del suelo para regresar a la superficie ahí donde están los pastos y también desde luego ahí uno puede beneficiar Maestro tenemos otra pregunta por Armando Annalis Alanis Alanis pregunta ¿cuáles son los principales retos que limitan una mayor adopción de sistemas de producción silvopastoriles? También pregunta ¿cómo se puede fomentar su implementación desde la perspectiva de la política pública? Yo creo que la primera pregunta una de ellas va relacionada precisamente con los términos de política pública aquí la doctora Mari Carmen también está si ella quisiera agregar algo a lo que voy a responder creo que también sería importante y otra limitación muy muy fuerte es precisamente que requieren una inversión inicial y que la inversión inicial toma aproximadamente unos 5 o 6 años a que el sistema se estabilice y difícilmente un productor está dispuesto a correr con ese gasto una vez que se estabilice pues ya el sistema es autosustentable recuperan los gastos de inversión y se continúan las ganancias empiezas ahora sí a cosechar en forma todos los beneficios en cuanto a ganancia de peso menores crecen los animales reduce el costo de manejo de plagas todo eso pero el principal limitante es la inversión inicial que se implica desde luego el manejo se vuelve más complejo como también mencionó la doctora Carmen que es uno de los retos por los que los productores muchas veces no están abiertos a aprender quizás pues otras prácticas que implica este tipo de sistemas pero la principal limitante sería el el tema este de la inversión inicial principalmente un productor te va a decir bueno voy a invertir esto pero y que si ahorita yo con este sistema lo estoy llevando no tengo que invertirle nada y estoy obteniendo cierto grado de ganancias como que esa relación costo-beneficio y si encima le dices que va a tomar 5 o 6 años que empiece a obtener ganancias reales cuando yo ahorita las estoy obteniendo y que además el manejo se va a volver más complejo pues eso desde luego es un un desalentador bastante fuerte para la migración hacia los sistemas y los pastoriles desde la política pública pienso yo que algo que se puede hacer es precisamente esto que los economistas llaman internalización de costos cada vez que nosotros consumimos carne o algún otro producto pecuario derivado de un sistema un pastizal tradicional que tiene un manejo intensivo solo es el pasto se le aplican fertilizantes tiene una huella de agua fuerte tiene huella de emisiones de carbono se utilizan herbicidas pues todo esto tiene un costo ambiental bastante fuerte en cuanto a contaminación del agua contaminación del aire bienestar animal que también está relacionado o sea pareciera un poco extraño pero también la doctora Carmen lo mencionó también está relacionado con la calidad del alimento que vamos a consumir hay estudios incluso que demuestran que si tú creces un animal en un sistema simopastoril el contenido de ácidos omega 3 y omega 6 estos que siempre buscamos porque son buenos para la salud es mayor en un sistema simopastoril que en en un sistema en un pastizal de monocultivo ¿verdad? eso incluso pues aunque al final de cuentas muchas veces el fin es sacrificar a los animales para el consumo humano pues parece que al menos volvemos a lo mismo estos temas de crueldad animal se les da una vida digna o más digna en un sistema simopastoril que en un sistema tradicional yo creo que sobre todo lo que se puede hacer es en política pública tomar en cuenta los costos ambientales que esos sistemas productivos que no contemplan toda la diversidad de interacciones que ocurren en los ecosistemas tienen pues tendrían que tener un valor más alto precisamente porque si es cierto al productor a lo mejor le sale no sé supongamos el kilo de carne de res ahorita andará en 120 pesos pero asociado a todo eso ambientalmente hay una serie de costos que alguien tiene que cubrir los costos en cuanto a contaminación del agua contaminación del suelo de aire destrucción de los bosques y bueno todo eso muchas veces lo terminamos pagando los ciudadanos porque aunque digamos el gobierno termina absorbiendo esos gastos pero esos gastos provienen de los impuestos y creo que entonces a través de estímulos económicos se pudiera favorecer precisamente la implementación de estos sistemas precisamente porque es el reto más importante que tienen los productores al inicio creo que aquí hay otra otra pregunta dice si tengo una plantación de tres años y quiero convertirla en silvopastoril en qué momento le siembro el pasto por lo que en todos los sistemas silvopastoriles lo que se aconseja pues es desde luego la época de lluvias yo participé directamente en la implementación de uno que era pasto pasto bombasa pasto bombasa con pasto taiwán y que se combinaba con leucena la eucosepala con la eucaina el famoso huashín y pues sobre todo en la época de lluvias ahí el detalle es que con la bueno la ventaja de la plantación de tres años pues que realmente la cobertura del docel la cobertura de las hojas pues no va a ser tan alto que impida el crecimiento del pasto verdad así que si hay esa ventaja yo diría pues simplemente en la época de lluvias para no tener que depender del riego simplemente tener cuidado recuerden que si el docel se cierra obviamente ya llega un punto en el que la sombra en vez de favorecer al pasto lo suprime maestro tenemos otras dos preguntas igual si la doctora quiere agregar algo si no continuamos la doctora Zabalita bueno Wilber Meade pregunta si implementamos un sistema pastoril desde cero en cuantos años estaríamos percibiendo los beneficios económicos y ambientales bueno los beneficios ambientales los beneficios ambientales son algunos de ellos son inmediatos desde el simple hecho de que incrementemos la presencia introduzcamos otros árboles pues ya al sistema ya en automático estamos aumentando la diversidad quizás no no de forma inmediata por ejemplo ya plantamos guachín al año 3 vamos a tener ya vamos a dejar de depender de los fertilizantes nitrogenados no vamos a tener la cantidad de nitrógenos que hay en la selva algunos estudios indican que a veces pasan 20 años en suelos muy empobrecidos y realmente no se ve como que un impacto todavía después de haber establecido el sistema pero hay otros que son automáticos tú introduces las plantas las plantas empiezan a hacer el proceso fotosintético y en automático tú ya estás reduciendo las emisiones de dióxido de carbón hay que entender que en todos estos términos los ecosistemas se habla de entradas y de salidas bien puede ser que al inicio del sistema pues tú no tengas entradas que compensen a las salidas es decir sigues teniendo pérdidas a lo mejor las emisiones de dióxido de carbono son mayores que las entradas pero ya estás teniendo al menos algunas entradas en comparación al sistema del pastizal solamente en el que prácticamente únicamente tiene emisiones eso en realidad depende mucho de las especies que introduzcas por sus características el periodo de crecimiento especies de crecimiento más rápido como el huashín obviamente tienen una tasa fotosintética más alta hay una mayor captura de carbono inmediata sin embargo pues sus tejidos por lo general se descomponen más rápido y eso al final de cuentas también propicia mayores emisiones de dióxido de carbono otras especies que son perenifolias como el ramón por ejemplo tienen un crecimiento más lento era lo que platicaba también la doctora Carmen es un poco el reto de utilizar esa especie pero la ventaja de que al ser una especie perenifolia la estrategia por la que opta es precisamente por retener de carbono por más tiempo por eso lo mejor sería hacer una mezcla de especies precisamente para tratar de obtener todos sus beneficios obviamente a lo largo del tiempo a medida que los árboles vayan creciendo el ecosistema se vuelve más complejo pues llega más biodiversidad empiezan a llegar aves yo he leído trabajos en los que por ejemplo desde el año cero en algunos tipos de sistemas sin compastoriles a los seis años empieza a aumentar ya de manera sustancial la diversidad de aves obviamente porque pues cuando la planta tula no mide ni un metro pues ningún ave va a hacer su nido ahí pero a medida que van creciendo pues ya se aumenta la heterogeneidad y pues hay más hábitat disponible para el resto de las especies ok maestro tenemos otra pregunta Alejandro Rivera pregunta al implementar un sistema silvopastoril tendría que presentar el aviso de plantación ante la Semarnat o sería aventarse así no nada más un aviso de plantación ahí yo creo que depende mucho para empezar hay que entender una cosa que es lo que uno quiere registrar si realmente lo que planea es el establecimiento de una plantación como tal pues por lo general el reto ahí es que esas plantaciones en los típicos arreglos que se utilizan a lo mejor en marco real de tres bolillos un cinco por cinco un tres por tres pues obviamente eso les va a poder sacar ciertos años de beneficio en las etapas iniciales cuando sea en las etapas iniciales del sistema silvopastoril pero a medida que los árboles vayan creciendo pues obviamente el docente va a cerrar eso va a impedir la entrada de luz al pasto y pues va a afectar su crecimiento ya la ganancia de burrage no va a ser la misma así que yo pienso que en esa pregunta va a depender de qué es lo que lo que quiera priorizar si lo que quiere priorizar es la plantación o si desea priorizar el sistema silvopastoril ¿no? eso va a depender mucho de lo que de los objetivos que se persigan a final de cuentas porque yo creo que es diferente hablar de una plantación forestal a de hablar de un sistema silvopastoril ¿no? porque hay ligeras modificaciones pero esas modificaciones son importantes en una plantación únicamente lo que nos interesa son los árboles y la madera en un sistema silvopastoril desde luego ya nos interesan los animales los espacios pues tienen que garantizar precisamente los callejones para que puedan transitar los animales y la producción de pasto la producción de forate adelante doctor bueno hay un comentario de Martín Ruiz nada más dice el sistema silvopastoril debería ser planeado con anticipación antes de adquirir cabezas de ganado para obtener los mejores resultados de producción si no hay algún ¿sí? sí desde luego desde luego eso es definitivo ¿verdad? porque igual eso implica una carga animal en realidad yo creo que hay poca planeación al respecto independientemente de que se tenga un sistema silvopastoril no se tiene cuidado en cuanto a la carga animal para los pastizales y pues eso termina provocando un sobrepastorio porque si incluso en sistemas silvopastoriles a veces nos parece que la carga animal por hectárea es baja en un pastizal es aún menor precisamente porque no hay una diversidad de fuentes de alimento para el animal no se aprovecha mejor el espacio y pues vienen los problemas de compactación de suelo y demás que ocurren además de los relacionados con el bienestar animal la temperatura y demás que ocurren en ese tipo del sistema tenemos un comentario final por parte del maestro Alfonso de la Rosa maestro una de las experiencias del doctor Mohamed Ibrahim cuando trabajó en sistemas agroforestales en Sudamérica fue el poder gestionar ante las departamentos o municipalidades de las zonas donde estableció esos sistemas agroforestales los incentivos mediante medición medición desde la captura de agua el incremento de fauna y algunos otros indicadores de tal suerte de que los ingresos al año 2 se veía el horizonte de ingresos ya favorable al finquero o productor y en ese esquema se le da el seguimiento para los incrementos de fauna y las reducciones de escorrentías fuertes en áreas agrestes o escarpadas en este caso nosotros deberíamos buscar indicadores es decir intervienen las municipalidades para evitar contaminación para evitar daño al ambiente y pagan para que esto no ocurra entonces se pueden buscar esa serie de mecanismos para hacer factible mayormente factible los sistemas silopastoriles el doctor Mohamed Ibrahim actualmente es el director del CATIE Costa Rica y a lo mejor él puede transmitirles mucho más experiencias gracias una pregunta maestro aquí tenemos en el auditorio una pregunta final si se implementa el sistema silopastoril sembrando árboles ya sea maderables o borrajeros como se podía proteger para que no tenga daño a los animales porque se supone que de ahí mismo se tiene que pastar los animales y eso implica que volvemos a lo mismo una de las limitaciones importantes también es precisamente que tú no puedes meter a los animales por lo menos el primer año para la Ocaena tú vas a establecer el sistema y durante ese año no vas a meter a los animales a pastar ahí precisamente porque como bien comenta usted una vez que entran los animales pues pueden aplastarlos o comerlos todos y de plano ocasionar una mortalidad que implique que se tenga que volver a plantar eso es algo que también desincentiva a los productores a adoptar estos sistemas por eso algo que se aconseja es la combinación con bancos de proteína establecer bancos de proteína bastante intensivos me parece que la doctora Carmen mencionó que ahí se planta a medio metro entre distancia de árboles o plantas las forrajeras y pues precisamente la idea es utilizar o aprovechar ese banco de proteína en tanto que las plantas los árboles en el sistema silvopastoril quedan establecidos lo suficiente como para entonces sí permitir a los animales pastar ahí por eso es también importante identificar la regeneración que ocurre de forma natural en esos sistemas y si son especies que a final de cuentas también me gustan al ganado la importancia de esos listados del valor nutricional de diferentes especies de árboles que crecen de forma natural en los pastizales a partir de los propágulos de las selvas pues precisamente propiciar su regeneración natural sobre todo porque las especies que van a llegar cuando se trata de un pastizal son de crecimiento rápido y precisamente permiten que incluso pese a ganado pueden ganar establecerse y ser de valor nutricional a final de cuentas algo que comentaba Alfonso hace un momento y es bastante interesante es una forma también de apoyar estos sistemas es en el tema de la captura de carbono ya existen al menos dos protocolos internacionales que permiten la certificación de la venta de estos bonos y contemplan los sistemas silvopastoriles eso después de que se establezcan los árboles se tiene que hacer una línea base y como él comentaba se hacen proyecciones respecto a la captura de carbono a través del tiempo y pues a partir de eso se puede obtener ciertas ganancias desde luego ahí la superficie dedicada a este tipo de sistemas se vuelve muy importante porque si no me equivoco ahorita una tonelada de carbono pagada en el mercado internacional anda como entre unos 13 dólares una tonelada obviamente para que sea una cantidad sustancial benéfica pues tiene que ser ya una superficie bastante grande que obviamente pues el trabajo de establecimiento y demás también va asociado a ello quizás una forma que se podría probar es la asociación entre grupos diferentes ganaderos precisamente que quieran integrar este tipo de sistemas y de esa forma obtener esos beneficios gracias maestro ya no tenemos comentarios ni preguntas si gusta continuamos en realidad ahí estaba englobado todo porque pues es un tema bastante breve es algo que falta bastante investigación respecto de todos estos temas mucho está todavía en pañales precisamente por la falta de adopción de estos sistemas ok Sergio Canula hace un comentario para finalizar entonces dice supongo que después del primer aclareo en una plantación forestal ya se podría introducir el pasto cuando ya los árboles no sean afectados por los animales es correcto además de que al realizar el aclareo pues ya obviamente hay una apertura del docel y eso favorece el crecimiento del pasto si gusta maestro continuamos quien sigue la doctora entonces ya terminamos con él ah seguimos con usted no según el programa creo que ya debíamos concluir no bueno si terminamos con las presentaciones algún otro comentario de la doctora que quería hacer creo que no participó y tenía alguna inquietud no sé si me escucharon algún comentario de la doctora que quería participar este para darle la palabra y luego continuar con el término del curso que tal bueno pues básicamente finalizar con nuestro agradecimiento por la invitación comentarles que pues siempre tienen las puertas abiertas y que lo que nosotros podamos apoyarlos pues estaremos ahí para para eso no para apoyarlos nosotros nosotros en el campo tenemos tenemos un sistema lo pastoril multiasociado bueno ahí vamos a recientemente empezar a hacer algunos trabajos con tesistas así que para que yo me prenda con esto un comentario final de dónde la podemos encontrar su micrófono está apagado ya ok nosotros estamos adscritos al campo experimental chetumal en el estado de quintana roo y pues igual les voy a poner aquí mi correo en el en el en el chat para cualquier información que requieran o si nos podemos apoyar en algo pues no deben escribirnos y aquí vamos dándoles la respuesta comentarles también que tenemos el no sólo el área pecuaria no sólo trabajamos en el área pecuaria que trabajamos en el área agrícola en el área forestal y bueno también estamos en Campeche porque pues hay productores de varios lados verdad también estamos en Tabasco o sea hay campos experimentales en todos estos estados por los que ustedes podrían acercarse a cualquiera de estos campos enclavado en una selva mediana con una extensión territorial aproximada de 1.400 hectáreas se encuentra el centro de investigación y transferencia de tecnología forestal el tormento creado en el año 2016 las instalaciones del tormento están conformadas por un edificio con tres oficinas de atención salas de juntas cabañas para pernoctar una palapa y dos casetas de vigilancia el CITFOR cuenta con un jardín botánico un orquideario un arboretum y dos torres de observación para la detección de incendios forestales constituyen sus espacios para brindar al visitante la oportunidad de vivir experiencias con fines educativos y de investigación el jardín botánico del tormento está dedicado a la conservación de especies forestales tropicales nativas de selva mediana consta de alrededor de 3.8 hectáreas con espacios para el intercambio de conocimientos denominados descansos y más de 200 metros de senderos para recorridos espacio con un registro de más de 80 especies vegetales el arboretum tiene una superficie de 1.6 hectáreas su función es la de regular especies con algún grado de amenaza es un reservorio de germoplasma y contribuye a la divulgación de la importancia del cuidado y manejo sustentable de los recursos forestales se estableció con la finalidad de representar una plantación forestal comercial mixta de especies nativas y exóticas también para conservar la diversidad genética de especies forestales maderables con fines de investigación educación y ecoturismo el orquidiario lugar especializado al cultivo preservación y exposición de plantas de orquídeas pertenecientes a la familia botánica orquidácea bajo condiciones intermedias de luz y humedad con una superficie de 0.4 hectáreas abierto a visitantes para fines de investigación educación culturales y turísticos cuenta con dos senderos para hacer recorridos y en su trayecto poder observar las diferentes especies que ahí se albergan o se conservan o se preservan o se mantienen en el tormento se han contabilizado 112 especies vegetales y observado a más de 40 especies animales sin contar con la enorme variedad de insectos y otras especies que transitan por el tormento el tormento cuenta con una infraestructura e instalaciones para realizar actividades de capacitación eventos demostrativos y foros de divulgación para el fomento de la cultura forestal la transferencia de conocimientos en selvas intercambios y estancias con fines de investigación el tormento está considerado como un importante sitio para la conservación es el santuario de distintas especies que se encuentran en la península de Yucatán es además un lugar de observación investigación educación de transferencia de conocimientos para el público en general Comisión Nacional Forestal bueno este les agradecemos mucho su paciencia este este bueno bueno adelante si ingeniero Alfonso ah estimado doctor le damos la palabra estimado doctor para un comentario final de usted y este agradecer a todos nuestros buenos amigos que estuvieron presentes gracias 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 ingeniero Alfonso este bueno pues a nombre de la CONAFOR y del SIFOR quiero agradecer a la doctora María del Tarmen Zabaleta Córdoba y al maestro en ciencias Fernando Arellano por esta excelente y amplia presentación en este evento en este curso pero además por estas aportaciones que ellos están haciendo a la investigación con la finalidad de resolver problemas reales de la producción cristal y pecuaria agrícola este y que bueno la la intención de esto era o es capacitar a personas productoras ejidatarios comuneros este personal de las dependencias en diferentes en estos temas de agrocirricultura y esto también nos permite fomentar la economía de las personas productoras este que se encuentran en el territorio del sureste del país mediante la capacitación en estos temas y desde luego poner a disposición de personas de las personas productoras este conocimiento generado de investigadores este científicos que pues están trabajando en la región del sureste nuevamente pues les agradezco a todos en especial a los ponentes y desde luego también a las personas que nos acompañaron a este a este evento este estimados compañeros también de la CONAFOR de las diferentes promotorías a ejidatarios y asesores técnicos que están presentes muchas gracias por este por este acompañamiento por este por haber asistido y bueno pues vamos a estarles informando de los cursos que siguen esperemos que nos puedan acompañar y bueno pues les agradecemos por su presencia gracias una petición más doctor algunos compañeros quieren el QR nuevamente no todos se lograron pasar la asistencia eso sería todo estimado Luis ayúdanos con el QR y te lo vamos a agradecer gracias doctor un abrazo muy fuerte para todos los que no se han desconectado para el QR por favor estén listos y seguimos en contacto gracias doctor muchas gracias gracias a todos además nos despedimos desde aquí del auditorio los que estuvimos en forma presencial les mandamos un fuerte abrazo hasta luego también me despido muchas gracias mucho gusto y que tengan una excelente tarde hasta luego muchas gracias por la invitación mucho gusto a todos cuídense mucho gracias gracias